Muy buenos días a todos. Comenzamos hoy nuestra tercera sesión de esta jornada de fortalecimiento de capacidades y sensibilización en respuesta a la amenaza del ambachitez pospusario de las mosáceas, raza 4 tropical. La próxima, Mati. La próxima. Como les he venido diciendo durante estos días, todos tendrán sus micrófonos apagados si alguno quiere participar en la discusión directamente pueden levantar la mano. Hay interpretación con este ícono de inglés a español, de español a inglés. Y les advertimos, está puesta el link de esta reunión que se está grabando y está siendo transmitida en YouTube. Hay en este ícono la sección de preguntas y respuestas que nuestros panelistas podrán contestarle directamente y alguna de ellas se llevará a las partes donde tenemos análisis colectivo. La próxima. Nosotros comenzamos hoy con una pequeña bienvenida por parte de Víctor Prada, quien es secretario general del Foro Mundial Bananero y oficial de programas de la FAO. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Esther. Mateos, por favor, ¿puedes confirmar que está todo en orden? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí. Sí, te vemos bien y te escuchamos bien. Perfecto. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Es mi deseo darles la bienvenida a este tercer día y este nuevo evento agradeciendo su participación y la de nuestros ilustres panelistas al tercer y último día de nuestros webinarios titulados Clarificando la brecha de conocimiento global sobre herramientas de diagnósticos, protocolos y aplicaciones de marchitamiento causado por R4T y el que estamos organizando ahora con respecto a la capacitación clarificando la brecha de conocimiento global sobre herramientas y el de ahora con respecto a incrementar la capacitación con respecto al FOC R4T. La reunión de hoy, jueves 29, hablaremos de alternativas de manejo, prácticas agrícolas, clones promisorios y procedimientos para su introducción. Estas jornadas de la FAO, como saben, tienen como objetivo proporcionar una actualización sobre la situación actual de raza 4 tropical y los eventos cubren varios temas como la estimación del impacto de R4T que cubrimos el otro día, medidas de bioseguridad que cubrimos ayer, vigilancia, gestión y metodologías de estimación del impacto y estos eventos, estas sesiones de capacitación de tres días que les comento, también tienen como objetivo proporcionar una descripción general de las aplicaciones móviles recientes, las tecnologías de teledetección, clones de germoplasma prometedores y procedimientos para la introducción segura de materiales vegetales de musoacias. Así que, como les decía, esta serie de tres webinarios ha sido precedida por el webinario que organizamos el día 20 en diagnóstico y con estos cuatro pretendemos dar el lanzamiento a una serie de webinarios y sesiones de capacitación que la FAO organizará de aquí en el futuro para mantener a la industria de manera al corriente de cuáles son las actualizaciones y novedades con respecto al tratamiento de fusarium raza 4 tropical. Estos webinarios, como saben, son organizados por la FAO. Todos los equipos que ven ustedes presentes en estas reuniones son de la FAO y están organizados con el apoyo de la Secretaría del Fórum Mundial Bananero y especialmente la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe de la FAO. Para informarles, en caso de que alguno de los participantes no lo sepan, el Fórum Mundial Bananero es un espacio donde los principales grupos de interés de la cadena de adhesión interglobal de banano se tendría que parar un momentito porque, Mateo, ¿serías tan amable de silenciar el micrófono que está generando esa interferencia? Gracias. Bueno, únicamente informarles que, por si acaso, alguno de ustedes no lo saben, el Fórum es un espacio donde los principales grupos de interés de la cadena de abastecimiento global de banano trabajan conjuntamente para lograr el consenso de la industria respecto a las mejores prácticas para la producción y el comercio sostenible. Y creemos que la colaboración es clave para el cambio y que todos los grupos constituyentes que componen la industria bananera deben colaborar no solamente para temas de salud y seguridad ocupacional, género, o distribución de valor, salarios, etcétera, sino también y especialmente en estos días con respecto a la raza cuatrotropical. Como saben, la plataforma permanente de asamblea del Fórum Mundial Bananero reúne a minoristas, importadores, productores, exportadores, asociaciones de consumidores, gobiernos, instituciones de investigación, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para encontrar soluciones juntos, soluciones pragmáticas para el mejoramiento de la industria. En concreto, y para combatir el R4T, la FAO ha establecido la red global de Fusarium, de R4T, les vamos a poner los enlaces ahora, que es el nombre de Nelson y puedes poner los enlaces, que esta red global es una plataforma neutral, líder para el intercambio de información y la colaboración sobre Fusarium. Y las actividades principales es la coordinación de acciones, evitando la duplicación para combatir la enfermedad en todo el mundo a través del conocimiento basado en la ciencia, una colección de recursos que les mencionamos el primer día del webinario, información que pueden encontrar en la página web, herramientas prácticas, información funcional para gobiernos y para productores, directrices y materiales de desarrollo de capacidades para brindar apoyo a todos los sectores a lo largo de la cadena de valor del Bananá. Como mencionado al principio, contamos hoy, en el día de hoy, con un elenco de ilustres panelistas, les doy la bienvenida de nuevo, que serán presentados por nuestra excelente moderadora, Esther Peralta, y experta en Fusarium. Toda la información, para concluir, estará incluida en la página web de la red global de Fusarium de la FAO en los próximos días, y esta información incluirá el informe de estas reuniones, un resumen de todo lo que se discuta estos días, estos tres días que terminan hoy, una grabación de los dominarios, por si acaso quieren volver a verlos, y materiales de referencia usados estos días. Para terminar, quiero darle las gracias al equipo compuesto por Raísa Jaubert, punto focal en FOC, y líder en la región en protección vegetal de la Oficina Regional de Latinoamérica y del Caribe, a Esther Peralta, experta en Fusarium, y excelente moderadora. Yo creo que nadie podría hacer lo mejor que ella para estos dominarios. Mateus Lima, como ingeniero agrónomo y coordinador logístico de las sesiones del foro. Nelson Lavín, como ingeniero agrónomo, y apoyando en los contenidos del Foro Mundial Bananero para abastecer y coordinar la reunión. Y un servidor, además de nuestra intérprete Lorena. Le damos la bienvenida a todos ustedes, esperando que encuentren esta última sesión tan interesante como las anteriores. Así que, querida Esther, tienes la palabra. Muchas gracias, Víctor. Es para mí un placer, en esta tercera sesión, presentar a alguien que todos conocemos, el doctor Luis Pocasangre, director de investigaciones y profesor de cultivos tropicales de la Universidad de EIRS, con una impresionante trayectoria de trabajo que incluye no solo la educación, sino principalmente la investigación, la capacitación, la formación de jóvenes y su trabajo en un periodo de tiempo largo como investigador principal o científico principal de Biobersity International. Trabajó con FIA, ha trabajado en el sector privado y en la educación. Pero sobre todo, lo quiero destacar como uno de los pioneros de esta capacitación o la sensibilización sobre Fusarium, raza 4 tropical. Tiene la palabra para esta conferencia introductoria, reflexiones introductorias sobre las alternativas y desafíos relacionados con el manejo de la marchitez por Fusarium de las musuáceas, raza 4 tropical. Adelante, y les recuerdo que tiene 20 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Esther, por esa bonita introducción. Tengo aquí algunos problemas para proyectar. Ahora sí creo que me están dando. A ver. ¿Matthews ayuda a Luis? Vamos a ver. ¿Proyecto desde allí? ¿O prefieres proyectar? Proyecta desde allá, entonces, si quieres. Y yo voy... Ok. Si quieres proyecta, porque no... Mejor lo hacemos nosotros. Gracias. Ok. Bueno, perfecto. Ok. Bueno, entonces, gracias por la invitación y vamos a ir rápido en esta primer slide. Pues, básicamente, lo que quiero reflejar es que Ecuador, pues, se encuentra en una situación bien delicada con respecto a que hacia arriba tiene el problema de la guajira y hacia abajo tiene el problema de Perú con raza tropical 4 y Ecuador, pues, es el mayor productor. Pero al mismo tiempo, también hay alternativas de manejo de la enfermedad como Formosana, que creo que puede ser un potencial apoyo a la industria bananera. Básicamente, eso es lo primero que quería destacar. Ahora, la próxima slide, por favor. Vamos a seguir este contenido que es, básicamente, hablar un poco de lo que es el continente con su producción de Cavendish, hablar un poco de la campaña de prevención, luego hablar directamente de cómo nos llegó acá después de 20 años de prevención, pues, tenía que llegar el patógeno y nos llegó a Banano Orgánico y después las medidas de manejo y un resumen. La próxima, por favor. Adelante, Luis, parece que se ha cortado la conexión. Doctor Poca Sangre, al parecer, tenemos problemas con la conexión. Esto es que nos pasó antes en la prueba. Yo creo que deberíamos continuar con la siguiente presentación mientras él se vuelva a conectar porque antes tardó unos minutos en volver a conectarse. Hicimos una prueba hace una hora exactamente. Mi sugerencia es que saltemos a la siguiente. Ya está, ya está. Adelante, Luis, adelante. Tiene cerrado el audio. Ya está bien. Ya puede continuar. Ok. Bueno, rápidamente y espero que no haya más interrupciones, pues recordar solamente el problema de Gros Michel que fue solucionado con el Cavendish, ¿verdad? Y nos quedamos felices que ya habíamos solucionado el problema de Fusarium, pero eso no fue así, ¿verdad? La próxima. Próxima slide, por favor. Ok. Aquí lo que quiero reflejar es que desde México, casi pegado a Estados Unidos, hasta ahora en Argentina, somos una cultura Cavendish y Cavendish, pues es la variedad más susceptible al problema de raza tropical 4. Entonces, todo el contenente está en riesgo. Próxima. Otra cosa importantísima que tenemos que tener claro es que tanto banano convencional como banano orgánico es 100% Cavendish, lo cual agrava la situación para los consumidores. Próxima. Y aquí es donde eso nos complica la situación cuando las variedades de Cavendish son altamente afectadas por la raza tropical 4 y este es un ejemplo que tuve la oportunidad de dar reseguimiento y pude ver en menos de 4 o 5 años la destrucción de 2.000 hectáreas de las variedades Cavendish en Matanuska. Ese es el récord donde se evidenció el potencial destructivo de raza tropical 4 en las variedades Cavendish. Próxima. Y el mensaje primero es aquí. El banano de exportación es 100% Cavendish y la raza tropical pues es un Cavendish issue, es un caso de Cavendish. Por lo tanto Latinoamérica es el de mayor riesgo ya que es una cultura predominantemente Cavendish de exportación. Ahí es donde estribe el problema. Próximo. Solamente rápidamente para darles la línea del tiempo como cuando comenzamos estas campañas. En el 2000 cuando arrancamos esto en INIVAP que ya nadie se acuerda de INIVAP pero INIVAP era la institución que precedió a Bioversity en ese momento nadie creía en que la raza tropical iba a llegar por acá. Decían no, están locos eso nunca va a llegar acá está a 20.000 kilómetros de acá. Bueno, para hacerle rápido el cuento acá pues tenemos acá que en el 19 años después nos llegó a la Guajira pero en el interín hubiera un montón de acciones que nosotros hicimos en Bioversity para tratar de hacer la prevención de la enfermedad y yo creo que si no se hubiera hecho eso la enfermedad hubiera llegado antes. Próximo, por favor, quiero destacar algunas acciones que hicimos. Próximo slide. Aquí creo yo que es importante cuando Musalak en Panamá mismo y lo hicimos a propósito por el mal de Panamá y que Musalak se reuniera en Panamá para que desde ahí saliera una directriz y un plan de manejo del mal de Panamá y lo hicimos ahí ya con toda prelimitación y tuvo bastante éxito ese lanzamiento en ese taller. Próximo. Después de eso hicimos varias actividades de capacitación y el target era Ecuador también porque Ecuador es el país mayor productor de de banano de exportación y yo quiero recordar aquí y resaltar a los colegas que nos apoyaron en toda esta cruzada como el doctor Luis Pérez Vicente de Cuba Randy Plotz también que fue uno de los pilares y el doctor Ajustín Molina que también era el colega de Asia que estábamos apoyando toda la iniciativa en Bioversity en ese momento de la prevención. Próximo. Pero también incursionamos en el foro más importante de todos los bananeros como es el Acorbat donde mandamos una dosis fuerte de la situación de la prevención de fusarium y ahí nos acompañó también en ese caso mi doctor Fatter el profesor doctor Sicora así también como Luis Lichtenberg de Brasil por la problemática de raza 1 que se presentaba en Cavendish también por allá en condiciones subtropicales. Próximo. Pero la clave estuvo cuando conectamos con una organización de protección vegetal y de sanidad en general de toda la región que fue OIRSA y yo quiero destacar aquí también el gran papel que jugó el ingeniero Guillermo Downing que era el director de OIRSA en ese momento y él dijo sí vamos a poner dinero para esta campaña porque esto es estratégico y déjenme decirles que la puerta de OIRSA la habíamos tocado cuatro o cinco años anteriormente y los dirigentes anteriores dijeron vayan a pedir el dinero a Chiquita a Dole a Del Monte porque ese es el negocio de ellos nosotros en OIRSA no tenemos nada que ver con esa cuestión de bananos en este momento OIRSA juega un papel protagónico en la prevención y el manejo de la enfermedad creo que cambiaron sustancialmente los papeles y pues Guillermo tuvo que ver mucho en esa política próximo y lo más importante que hicimos ahí cuando ya OIRSA apoyó financieramente y cuando Bioversity apoyó financieramente nosotros teníamos la red armada entonces hicimos un 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 meeting que fue estratégico donde se lanzó prácticamente toda la política relacionada a la prevención a nivel continental y quiero destacar que este fue quizás uno de los eventos históricos en esa campaña de prevención y aquí pues participaron muchas organizaciones importantes y quiero destacar también que aquí el doctor Miguel Dita nos presentó en ese momento algo pionero que fue el protocolo específico para detectar raza tropical 4 por métodos moleculares entonces eso fue fantástico porque en aquel entonces no lo teníamos y luego después aparecieron muchos más protocolos próximo próximo slide por favor también quiero destacar verdad que yo salí de la organización para empresas privadas a trabajar en los sectores bananeros siempre pero el doctor Miguel Dita retomó la posición que yo tenía en ese momento en Bioversity y él hizo un magnífico trabajo de coordinación en toda la red y yo quiero reconocerle públicamente todo este trabajo que él ha hecho en combinación con Bioversity Musalac Corbana Catia FAO y todas las organizaciones que se ven involucradas acá la próxima por favor próximo slide muy bien el mensaje dos es en este momento existe una gran concientización sobre el tema de la raza tropical 4 de Fusarium esto no existía 20 años atrás cuando nosotros arrancamos sin embargo es necesario continuar con las capacitaciones para llegar a los productores todavía hay miles y millones de productores que no están enterados de la problemática nosotros nos ponemos felices cuando hacemos estos meetings y pensamos que todo el mundo sabe de esto no hay que penetrar más a nivel de campo hay que penetrar más a nivel de productores para que los mensajes lleguen y por eso aplaudo a Bioversity y a todas las organizaciones que están trabajando en capacitación el CIAT Urbana Earth o IRSA todos ellos están haciendo un papel fundamental próximo ahora sí viene la parte que ya la prevención pues a nivel continental pues no llegó pero vean que el hongo viajó más de 16 mil kilómetros para llegar a la Guajira Colombia y nos llegó a Banano Orgánico muy bien ya lo tenemos acá próximo slide como les digo a mis estudiantes esto es como el fenómeno de la caída de las torres gemelas nos trastocó a todos los bananeros del continente y esto fue algo que es histórico ¿verdad? pero bueno eso apareció en el 2019 y ahora ya lo tenemos en convivencia acá en la Guajira próximo tuve la oportunidad de hacer una evaluación también de la enfermedad en la Guajira meses después de que entró la enfermedad y es interesante que en ese momento solo habían seis fincas en este momento van por diez y el hongo está colonizando y está expandiéndose sin embargo hay que resaltar que en la Guajira se está haciendo un excelente trabajo de contención creo yo que si si no se hubiera hecho todo ese buen trabajo que están haciendo en Colombia esta situación estuviera en una en una situación más difícil próximo y luego viene la situación más complicada que es la detección de la raza tropical en el valle de Piura de Perú y esto fue pues más reciente ¿no? entonces y esta es la que más nos preocupa entonces el próximo slide por favor entonces el axioma 1 a la que queremos llegar con esto es TR4 ya está en Latinoamérica y en el Caribe ¿verdad? entonces no gastemos tiempo no importa quién lo trajo lo que importa ahora es cómo los prevenimos y cómo lo manejamos ya no gastemos energías ni echándole la culpa a quién la tiene o no la tiene y al final no se sabe pero en verdad lo importante es que tenemos que embevir con oso axioma 2 la prevención y el manejo de TR4 fue diseñado para banano convencional nunca pensamos que nos llegara al banano orgánico primero pero así fue la situación y esto es más complicado ¿verdad? porque estos brotes están centrados en ese banano orgánico y es más complicado porque no se permite el uso de muchos productos que son importantes próximo slide el axioma 3 es que las certificadoras orgánicas tienen que entender que una emergencia fitosanitaria es la que vivimos por lo tanto también tienen que entender que el uso de desinfectantes sobre todo es fundamental para prevenir la situación de que se siga diseminando la raza tropical 4 en agricultura orgánica entonces es una situación compleja pero que también tiene que tomarse en cuenta que es una emergencia fitosanitaria y deberían de haber cambios en las regulaciones próximo el axioma 4 es que el brote en Perú es más peligroso que el de la Guajira ¿por qué? porque en la Guajira se dio en empresas grandes que tienen andamiajes de investigación de desarrollo y tienen fondos en el caso de Perú no en el caso de Perú son pequeños productores y lo más problemático es que el Valle de Piura colinda también con Machala que es la capital mundial de los bananos y también la tipología de productor de Machala son pequeños productores al igual que en el Valle de Piura y esto complica más el manejo de la enfermedad próximo entonces en resumen lo que queremos decir ahora que Latinoamérica y principalmente Ecuador está en una situación bien delicada en una situación de sandwich en el cual por arriba en la Guajira tiene el brote o la epidemia mejor dicho de TR4 en la Guajira y por abajo que es el más peligroso y que está más cercano que es en el Valle de Piura es una situación bien delicada próximo slide entonces aquí el mensaje 3 TR4 ya está confirmado en el Banano Orgánico en la Guajira y en el Valle de Piura entonces ¿cuál es el mensaje al productor? es que proteja su patrimonio y active medidas de bioseguridad para tener manejada y que no entre TR4 a su finca eso es lo que tenemos que hacer activar ok ahora vamos al manejo de la enfermedad vamos a ver las lecciones aprendidas comparando situaciones próximo próximo slide la lección 1 es que el problema de Fusarium no es solo el problema del productor es el problema de toda la cadena y todos tenemos que trabajar mancomunadamente gobiernos donantes supermercados navieras etcétera etcétera trabajar con todos los stakeholders segunda lección la lección 2 es que esas tardías declaratorias oficiales de los brotes son problemáticas por ejemplo Filipinas se tardó más de 5 años Mozambique más de 3 años Colombia también tardó en declarar y aplaudimos la situación de Perú porque Perú fue bastante rápida la declaratoria porque el problema es que ya no son declaratorias de brotes sino que ya cuando se detecta prácticamente son epidemias y eso en realidad complica más el manejo de la enfermedad siguiente la lección 3 es que es Fusarium es un patógeno de suelo y yo creo que debemos de entender que el uso de la pota de hule son fundamentales para evitar el manejo la diseminación del patógeno ya cuando está presente y recuerden que los trabajadores visitan más de 50 veces un racimo de banano antes de cosecharlo o una planta entonces que se quite de la mente a la gente que no se quiere poner las botas de hule porque eso en realidad es fundamental para el manejo lección 4 tenemos que tener mapas de las fincas y mapas de patrones de diseminación del patógeno es la única forma en la cual podemos hacer un manejo más eficiente de la enfermedad los mapas de las fincas quinta el mal de panamá no tiene control químico está evidenciado ni la 1 ni la 2 ni la 3 ni la 4 entonces lo que funciona es la parte de mejoramiento genético es la columna vertebral entonces yo creo que hay que resucitar todos esos híbridos de la FIA que fueron distribuidos por más de 75 países en el mundo y todavía existen materiales valiosos en muchos países el consorcio también de la FIA y Australia está haciendo avances fundamentales creo que hay que esperar buenas noticias de por ahí el mejoramiento de Embrapa Cira Iita India también hay muchas cosas esperanzadoras que van a salir pero todavía no las tenemos y los laboratorios y empresas privadas que trabajan en modificación genética pues también van a contribuir la lección 6 es que inmunidad no existe si ustedes piensan de que las variedades van a ser inmunes es muy complicado siempre va a haber un porcentaje de daño y el mejor ejemplo quizás es el mutante formosana que aunque tengamos ese que es lo más resistente que tenemos y es pero también hay mortalidades cuando se presenta en el campo la próxima la lección 7 es que mejorar la salud radical de las fincas es fundamental para reducir los casos de fusarium plantas viejas ¿verdad? tienen más problemas plantaciones viejas tienen más problemas de salud radical renovaciones con meristemos y ciclos cortos debe de ser la tendencia y el uso de microorganismos que vengan a potenciar la situación de la microflora en el suelo porque la verdad fusarium no tiene respuestas químicas pero sí hay indicios de la parte de control biológico próximo y aquí está la evidencia de que combinando estrategias se puede tener un manejo y esto es lo que yo llamo el binomio del éxito en Yacaranga esos suelos que destruyeron más de 2.000 hectáreas de Cavendish en este momento ya más de 700 hectáreas plantadas con formosana usando meristemos y usando microorganismos y el microorganismo que ha resultado mejor ha sido el tricoderma con los EM pero este es un paquete que se ha instalado por más de 4 años en esos suelos calientes y continúa sembrando formosana con bastante éxito si hay pérdida de algunas plantas sí pero es el trinomio del éxito la lección del día 9 ya casi estoy terminando es que hay ventajas por ejemplo ahora todo lo relacionamos con el COVID la ventaja del COVID es que redujo sustancialmente esos viajes intercontinentales y sin duda alguna esto también redujo las potenciales contaminaciones que se pudieron dar por medio de de personas que normalmente son incidentalmente no son intencionales pero que sí a través de los hombres es que se da la diseminación de todos los patógenos está comprobado históricamente y la desventaja del COVID es que se han bajado sustancialmente los protocolos fitosanitarios en los países ¿por qué? porque la prioridad la tiene el COVID y en muchos países se ha abandonado o se ha bajado la guardia como decimos en protocolos de bioseguridad muy bien próximo slide por favor este es mi resumen TR4 es un problema de la cadena de valor de banana no es del productor ¿qué va a pasar con los supermercados si no tienen banana? es de todos activar la bioseguridad en las fincas es mandatorio no es que lo quiero hacer sino que ahora es algo prácticamente obligatorio la resistencia genética debe ser la columna vertebral del manejo ¿verdad? la salud radical es esencial para manejar la enfermedad recuerden el patógeno va a entrar primero por el sistema radical y si tenemos un sistema radical sano y protegido pues vamos a reducir sustancialmente el control biológico a base de tricodermas EMs y algunas bacterias que se han utilizado en muchos países pues sí han evidenciado cierto efecto en el campo aunque desconozcamos muchas veces los mecanismos de acción involucrados pero han habido respuestas de campo y los sistemas futuros de producción tendrán que ser cortos y usando forzosamente plantas de maestros con esto yo prácticamente termino solo mi último slide para darle las gracias por su atención y fue un gran placer compartir con ustedes Muchísimas gracias doctor Poca Sangre y bueno hay algunas preguntas que las veremos algunas contestadas directamente es un placer para mí darle la bienvenida al segundo ponente del día de hoy que es el doctor Gustavo Adolfo Rodríguez investigador PhD de Agrosavia con más de 20 años de experiencia tanto en la investigación como la docencia y que actualmente desarrolla líneas de investigación relacionadas con la ecofisiología de estrés el manejo eficiente del recurso hídrico la nutrición mineral etcétera en cuanto a todos los cultivos que ha trabajado entre todos ellos se encuentra el banano y su presentación será control biológico y manejo de la salud del suelo avances de la investigación científica en Colombia y doctor Gustavo les recuerdo que tiene 20 minutos y bienvenido muchas gracias Esther por la presentación voy a compartir pantalla y yo manejar la presentación por favor me confirman cuando ya estén viendo sí ahora estamos viendo muy bien don Gustavo adelante bueno muchas gracias en primer lugar agradecer a todo el comité organizador de estas jornadas de fortalecimiento de capacidades por darnos la oportunidad de presentar nuestras experiencias lecciones aprendidas y avances en investigación científica que estamos desarrollando en Colombia con el tema de Foguerre 4T y mi presentación va a ir enfocada hacia la parte de control biológico y manejo de la salud del suelo básicamente la estructura de la charla va a tener cuatro puntos un poco recordar algunos temas de investigación en salud de calidad de suelo que se han dado en banano y que han continuado digamos permeando un poco hacia el sistema productivo de plátano resultados de antagonismo in vitro y de microorganismo benéfico frente a Foguerre 4T que ya hemos desarrollado en Colombia también algunos resultados que van mucho en la línea de lo que comentaba el doctor Luis Pocasangre de algunos microorganismos que actúan como forma de bioestimulante y que entrarían en ese trinomio que señalaba del éxito de un manejo de bioprotección de plantas para ser llevadas a campo y finalmente hablar un poco de lo que estamos haciendo en el tema de la incidencia de nuestro patógeno en las condiciones de Colombia para determinar cuáles son esos factores predisponentes que condicionan esa heterogeneidad tanto en la incidencia como severidad que se ha presentado en las 10 fincas que tiene Colombia bajo cuarentena y control oficial entonces recordarles un poco que en Colombia tenemos una una agenda de investigación en FOGR4T tenemos entonces un componente de aproximaciones genómicas un componente epidemiológico componente de manejo y un programa de mejoramiento los temas que yo voy a tratar tocan de alguna manera cada uno de esos componentes y bueno la idea es que nosotros siempre estamos alineados con esta agenda y que esta agenda es compartida además ha sido compartida con diferentes no solo compañeros colegas sino diferentes instituciones de América Latina y del Caribe que de alguna manera han estado alineados a este proceso digamos de atención desde la investigación a FOGR4T entonces el primer aspecto que voy a tratar va a ser sobre salud y calidad del suelo y me da un gusto volver a ver al doctor Luis Pocasangre hace algunos años pero justamente cuando él estaba en Bioversity y con el doctor Franklin Rosales pues lideraron un proyecto de salud y calidad de suelos bananeros que se desarrolló en cuatro países Costa Rica República Dominicana Panamá y Venezuela y que fueron unos frentes de trabajo muy interesantes para comprender en primer lugar muchas cosas que estaban pasando en el suelo y que eran un poco desatendidas y en segundo al encontrar muchas respuestas en estos trabajos que se hicieron en una gran cantidad de fincas en estos cuatro países pues empezamos a generar líneas de trabajo más fortalecidas para mejorar no solo el rendimiento sino la salud y la calidad del suelo bananero con alguna problemática que en ese entonces no era FUGR4T pero sí una disminución de los rendimientos a pesar de que estos sistemas de producción de exportación de bananos pues se adoptaba unos esquemas de manejo altamente intensivos con alta uso de insumos ¿no? Entonces digamos recordar que ese trabajo se tradujo en una guía de diagnóstico de salud y calidad del suelo bananero que es un software libre que se desarrolló y permitía entonces con el estudio de algunas propiedades del suelo pues cuantificar la salud y la calidad del suelo de esa manera podíamos identificar entonces cómo podían variar estos indicadores y estas propiedades que se medían tanto en física como química como biología del suelo y poder determinar entonces estrategias de manejo para eso entonces mi reflexión va que a veces consideran algunos investigadores que trabajan en salud y calidad del suelo porque evalúan alguna propiedad que puede tener incidencia sobre eso pero las variables del suelo deben tenerse en cuenta con estas tres propiedades que les he señalado físicas, químicas y biológicas que determinan además ya aislarse del carácter individual de la propiedad para identificar procesos en el suelo que generen indicadores y que por supuesto se construya algún tipo de índice que cuantifique la salud y la calidad del suelo y yo creo que esta es la clave de trabajar en salud y calidad del suelo el cuantificar la calidad y el determinar entonces cuáles son los factores que están limitando esa salud calidad del suelo para diseñar estrategias de manejo aterrizadas a la mejor en este sentido entonces traerles un poco que después seguimos trabajando en estos temas y evolucionando un poco con ese gran trabajo inicial que generó ese proyecto que además se hizo en Australia también y generó unos resultados fabulosos y es que en Plátano hicimos como un ajuste a esto y empezamos a determinar igualmente características físicas químicas y biológicas del suelo pero tomando en cuenta digamos esa mitad oculta que es el sistema radical entonces aquí también tomamos algunas variables y tomando en cuenta el vigor del cultivo y de esa manera pues hemos generado unos trabajos muy interesantes que nos permite ya generar unos subíndices físicos químicos biológicos de desarrollo radical y de actividad microbiana que pueden entonces de alguna manera poder desglosar un poco lo que está ocurriendo en el suelo fíjense en este caso particular que por ejemplo estas son fincas que tienen lotes con alto y bajo vigor y como definitivamente empiezan en un primer horizonte a aparecer algunas limitantes en cuanto al desarrollo de raíces y a la actividad microbiana pero tomar en cuenta una profundidad efectiva de ya de 20 a 40 centímetros en donde empiezan a aparecer otros factores limitantes y obviamente la compresión de esto hace que las recomendaciones de manejo vayan dirigidas hacia la resolución de problemas en el cultivo entonces para cerrar este primer punto algunas consideraciones yo diría que evaluar algunas propiedades del suelo no necesariamente son estudios de salud y calidad del suelo que deben integrarse propiedades e indicadores que sean sensibles que sean fácilmente adoptables que sean repetibles para determinar la calidad del suelo que las propiedades biológicas son la clave en la compresión de procesos del suelo desafortunadamente son las menos estudiadas mucho más lo químico en segunda proporción lo físico y diría que en tercer lugar lo biológico y que es esencial la cuantificación de la salud del suelo como ya se lo ha mencionado entonces voy a entrar a mi segundo punto y es los resultados preliminares de investigación y evaluación in vitro de productos antagonistas de antifor R4T con nuestro patógeno que tenemos en la guajira y bueno básicamente decirles que estos microorganismos que hemos ido evaluando hemos evaluado microorganismos de banco germoplasma de la nación así como productos comerciales pues in vitro tienen un potencial ya que se vislumbra y vean aquí como tricoderma hay otro tipo de microorganismos asociados a bacterias que tienen un comportamiento que tienen un comportamiento intermedio y la estrategia de nosotros es ir escalando de in vitro llevándolo a vivero y después pasar a campo entonces básicamente mostrarles que ya hay unos resultados que nos indican que estos tienen perspectivas en el biocontrol y que obviamente esto debe ir un escalamiento progresivo hacia condiciones que nos lleven a manejos en campo teniendo vivero como un eslabón muy importante de calibrar lo que pasa en una caja de Petri y después llevarlo a campo sin este paso de vivero quizás sería un poco desafortunado entonces creemos que más que microorganismos individuales la combinación de diferentes microorganismos puede ser una estrategia apropiada para el manejo de esta enfermedad de que ya tenemos resultados con productos comerciales y otros de carácter experimental que nos permiten tener una disponibilidad alternativa que ya el sector productivo también está avanzando en eso porque tienen el problema en sus fincas y por eso hablo de un co-desarrollo con el sector bananero del país en este caso voy a tratar de resumir rápidamente lo que hemos investigado en biostimulantes en enfermedades vasculares no con FogR4T con otro patosistema que es el conocido moco o rastones solanazaron raza 2 aquí agradezco mucho el aporte de Diana Mateo una estudiante de maestría que permitió sentar unas muy buenas bases en este sentido y era un poco ver esa explicación que señalaba el doctor Luis Pocasagre de por qué se dan algunos procesos en campo y es por ciertas respuestas fisiológicas en la planta entonces básicamente pues hicimos un aislamiento de bacterias que fueran altamente patogénicas y las inoculamos entonces en plantas in vitro plantas de meristemo plantas que fueron inoculadas y no inoculadas y utilizamos estos tratamientos de biostimulantes ácido salicílico bacilo subtilis bacilo americofacin dióxido de silicio y un control negativo sin aplicación de estos biostimulantes hicimos una una inoculación muy severa para garantizar que todas las plantas estuvieran estuvieran digamos enfermas y le aplicamos esta inyección letal de esta solución con la bacteria y aplicamos estos tratamientos 15, 8 y 1 días antes de la aplicación y 4 días después de la explicación y básicamente lo que quiero mostrar es que ya empezamos a ver lo mayor grado de la enfermedad obviamente en el control en plantas inoculadas y como con estos estimulantes se redujo la severidad entonces de la expresión de síntomas y tratando de profundizar un poco más en aspectos fisiológicos entonces como observen que estas son las plantas no inoculadas que mantienen un contenido relativo de agua muy alto y como un síntoma de esa obstrucción vascular por la bacteria que también lo puede causar FogR4T por el taponamiento de los ácidos vasculares reduce el contenido de agua significativamente y como algunos productos por ejemplo el dióxido de silicio en este caso y el ácido salicílico pues generaban un contenido de humedad igualmente variables como la fotosíntesis como la conductancia estomática y la transpiración que son variables de intercambio gaseoso pues se ven mejoradas sustancialmente también por estos biostimulantes en el daño que ocurre en el fotosistema 2 también variables asociadas a la fluorescencia de clorofila vemos nuevamente como estas sustancias y los microorganismos también las bacterias que evaluamos las dos bacterias que evaluamos tienen un mejor desempeño fisiológico de la planta en comparación al testigo no solo en eso sino en la acumulación de biomasa y en una variable muy importante que también lo señalaba el doctor Rizpo Casandri ha sido uno de los de los ejes centrales de experiencia en banano es trabajar con raíces y y ver cómo ocurre un patrón en cambio de la acumulación de biomasa o de la longitud de raíces o de la promoción de raíces secundarias y terciarias que son muy importantes porque son raíces nuevas que pueden favorecer entonces absorción de agua de nutrientes entonces en este caso pues seguimos evaluando muchas cosas no voy a detenerme mucho en esto pero también evaluamos algunos parámetros bioquímicos como la peroxidación lipídica que también se ve favorecida con el uso del ácido salicílico y el silicio y en menor proporción también por este par de bacterias entonces algo muy interesante que también evaluamos y que complementa un poco lo fisiológico es la capacidad endofítica que tenga entonces estas este par de bacterias y vean como en el caso de bacillus amelílico lo rescatamos entonces tanto en concentraciones en raíz en cormo y en sedotallo y que indica esto que son que penetran que colonizan tejidos internos de la planta y que por supuesto pueden ser temas para por ejemplo nematodos o para otros patógenos del suelo que dificulte un poco y que las plantas vayan protegidas y que tenga una mejor capacidad competitiva en su establecimiento en campo lo mismo pasó con el bacillus subtilis igualmente en un gradiente de concentración mayor concentrado en raíces menor concentrado entonces en en cormo pero pero fíjense que se puede mover en la planta y esto es una característica muy importante que debe ser debe ser tenida en cuenta en ese manejo integrado de la enfermedad la bioprotección de las plantas y que recordarles que estos tanto los microorganismos como estas sustancias estimulantes llámese silicio o ácido salicílico también tienen un efecto promotor de crecimiento entonces mejoran la altura de la planta el área foliar el diámetro del sedotallo y promueven entonces un crecimiento de raíces todos ellos ¿cuál es la idea entonces estos trabajos fueron individuales la idea que estamos trabajando ahorita y avanzando en investigación es en la combinación de consorcios microbianos que permitan entonces generar esas múltiples respuestas además de la inducción de resistencia que es otra de las bondades de este tipo de sustancias biostimulantes entonces para cerrar el punto de biostimulantes básicamente comentarles que el manejo de la bioprotección creemos que es un es un elemento fundamental como no solo como antagonista a estos microorganismos sino mejoramiento de la calidad fisiológica de que el entendimiento de los factores predisponentes para diseñar estas estrategias de manejo de microorganismos es muy importante para garantizar que ellos colonicen y se establezcan y compitan en la forma que queremos de que los suelos deben ser enriquecidos con microorganismos benéficos ya lo señalaba el doctor Luis Pocasangre y obviamente trabajar este tipo de estrategias en una secuencia in vitro vivero y campo y teniendo en cuenta la interacción genotipo ambiente que condiciona también la expresión de estos resultados entonces voy a ir al otro punto de la charla que es el avance en los estudios de factores edáficos predisponentes frente a FUERR4T en la Guajira en Colombia básicamente comentarles que como lo decía el doctor Luis ya hay 10 fincas actualmente bajo cuarentena allí identificamos las áreas que eran el área de erradicación el área inmediatamente cercana recuerden que esta área sufre un proceso de encarpado y de tratamiento con uria de un kilogramo por metro cuadrado en fin y que en el área inmediatamente adyacente se eliminan plantas y que quedan después en el alrededor otras zonas que son productivas en estas tres tipos de zonas tomamos muestras de suelo para 9 fincas de las 10 que estaban bajo cuarentena y hemos hecho unos trabajos de caracterización de microorganismos y de ese microbioma que hay allí y además incluir otras variables físicas y químicas del suelo entonces para ello ha sido bastante interesante porque no es como muestrear lo convencionalmente que podemos entrar a una finca y muestrear y llevar muestras de suelo a otro sitio otro laboratorio en otras localidades hay que tener mucho cuidado por las características cuarentenarias del patógeno entonces hemos hecho de la mano con el ICA un gran trabajo para poder actuar de manera responsable y atender la investigación pero sin que la investigación contribuya a la dispersión o la diseminación del patógeno entonces esto siempre ha sido de la mano con el ICA con cadena de custodia y hemos tenido entonces el enfoque de trabajar en la parte de metasecuenciación o de metagenómica identificando entonces también qué microorganismos hay allí presentes para tratar de llegar a otros estudios que se han hecho también para fusarios en el cual identifican algunas comunidades de microorganismos que están mayormente asociadas a suelos que de esa forma contengan FONR4T entonces estos estudios pues estamos en este proceso de analizar información ya realizamos todos los muestreos y estamos en estos análisis bioinformático teniendo en cuenta que también que hay algunos factores predisponentes que ya están identificados para tanto física como química como biología del suelo que se los señalo aquí no los voy a detallar pero que eso nos va a dar y nos va a través de los análisis que estamos haciendo por componentes principales y análisis multivariados cuáles son esos factores edáficos que condicionan mejor la presencia o ausencia de la enfermedad en una determinada finca y en una determinada entonces condición de suelo para ello entonces pensamos hacer un peso de esos indicadores y obviamente estos indicadores pues esto es un ejemplo de otros estudios pues nos van a dar una línea directa con las estrategias de manejo que deben ser también integradas finalmente para terminar un poco la idea y conectar lo que hemos hecho en la parte de suelo con microorganismos con manejo del material vegetal al interior de las investigaciones que está desarrollando AgroSavia pero nada de esto es posible si no si no tuviéramos el apoyo del sector productivo porque finalmente y por supuesto del ICA porque finalmente son los que nos han dejado poder interactuar en esas en esas fincas y generar entonces estas estos avances de investigación para Colombia y que muy seguramente sirven de lecciones aprendidas para el resto de los países entonces en este caso comentarles un poco y para conectar con la siguiente presentación del ingeniero Antonio González de Tecbaco es que justamente agradezco a él por esta información que nos ha compartido con anterioridad comentarles un poco cómo en campo se empiezan a ver esos focos que tienen algunos picos y esos picos están muy correlacionados con los eventos de precipitación que ven aquí con con esta línea azul y luego de eventos de precipitación ya me quedan dos laminitas voy a terminar se generan entonces mayores mayores focos que implican erradicación estos son datos de de las fincas para el año 2019 cuando vemos en el año 2020 de igual manera vean acá la curva de precipitación que activa también picos y esta línea que ustedes ven acá verde es cuando ya las fincas decidieron aplicar entonces tricoderma y vacilo como parte del manejo integrado y vean cómo entonces la curva del área erradicada que venía incrementando que es esta que les estoy señalando aquí en amarillo como comenzó a disminuir muy a pesar de que existen eventos de precipitación que pudieran condicionar esa esa correspondencia con los picos entonces yo creo que el mensaje es que en la estrategia de manejo con microorganismos funciona de que desde el punto de vista práctico ya Antonio les hablará mucho más en detalle pero me parecía muy valioso poder decir esto y separarlo un poco de aquella investigación básica o que estamos en algunos momentos desarrollando pero que tratamos de que sea siempre para el servicio de los productores y dar estrategias de manejo sostenible frente a esta problemática entonces yo con esto termino agradecer entonces a todos los aliados que interactúan con nosotros para que esto sea posible al ICA a la Alianza Sociedad de la Universidad del doctor Miguel Ángel Dita a todos nuestros socios que interactúan y por supuesto que esto no es un trabajo mío esto es un trabajo de un gran grupo de personas de agrosavia que colaboran para que esto sea posible entonces muchas gracias y bueno quedaré atento posteriormente a cualquier inquietud o comentario Muchísimas gracias excelente presentación y también tiene muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas doy la palabra como continuación de este tema al ingeniero Antonio González que estuvo muy activo en el día de ayer perteneciente a SAPSA de servicios administrativos bananeros en Colombia y que es jefe de bioseguridad de estos servicios él va a presentar resultados prácticos del uso de bioinsumos microbianos en áreas del agua y le recuerdo ingeniero González que tiene 15 minutos para su presentación adelante Antonio bueno buenos días saludos desde Colombia y siempre el mensaje inicial es ratificar nuestros compromisos de SASAS para compartir toda la experiencia que hemos podido desarrollar hasta la fecha nuevamente gracias a Fav por la invitación muchas gracias a Fav por la invitación y hombre hoy queremos compartir un poquito la experiencia que hemos venido desarrollando con relación a la aplicación de bioinsumos en este caso al programa de biocontrol no sé si ya están me confirmo si están viendo la presentación por favor no Antonio yo no sé si la estás compartiendo tú o Matius sí perfecto no ahí sí ahí sí ok adelante entonces es muy importante pues el ejercicio como se desarrolló hoy en la agenda y era primero mostrar esa fortaleza en los procesos investigativos que se vienen desarrollando alrededor de este componente biológico también recordando de que el tema de prevención y contención de fusario en raza cuadro tropical y de cualquier microorganismo en especial este que nos atañe hoy pues debemos manejarlo de manera integral yo siempre traigo a colación cuando toco este punto y es el mensaje muy mencionado por el doctor Miguel Ángel Dita y está relacionado con la bala de plata con temas de fusario realmente no existe una bala de plata debemos afrontarlo desde diferentes puntos y con diferentes herramientas y acciones con el fin de poder obtener buenos resultados en el ejercicio de contención y prevención en ese orden de ideas la compañía Satsas desde el año 2019 comenzó con un proceso de incluir dentro de sus programas de aplicación en las fincas este programa llamado bioinsumo o biocontrol con el fin de contrarrestar el efecto de la presencia del patógeno lo que yo les voy a mostrar hoy son los lo que hemos observado en la finca y datos que hemos recolectado de la finca desde los momentos que se iniciaron las aplicaciones obviamente esto es un primer acercamiento un primer acercamiento sobre este proceso el cual debe continuar en su proceso investigativo como muy bien lo mencionó en la anterior el doctor Gustavo Rodríguez un gran investigador de AgroSavia entonces la idea es esto es una aproximación como les menciono y hay que seguir ahondando e investigando en el proceso entonces contarles un poquito de historia nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Filipinas en el año 2019 conociendo un poquito de la experiencia de Filipinas sobre la atención de la presencia o de la incidencia de fusario conocimos los protocolos que ellos manejaban en erradicación en diferentes zonas de producción y en resumen pues esto realmente simplemente esto lo traigo como para que entendamos un poquito cuál fue nuestro interés inicial de probar con estos materiales ellos tienen unos procesos de erradicación los cuales no voy a hacer ahondar mayor cosa pero sí resaltar que dentro de su proceso de erradicación cuando tienen plantas positivas realizan y realizan aplicaciones de microorganismos en las áreas donde se identifican plantas sospechosas ellos nos mencionaban mucho el buen ejercicio que observaban cuando hacían este proceso de aplicación y que había un efecto positivo en la reducción de casos en algunas áreas entonces nosotros tuvimos la idea de comenzar a replicar el ejercicio y mirar ese componente biológico dentro de nuestras áreas productivas comenzamos a a a revisar evaluar en diferentes áreas primero comenzamos con el ejercicio de identificar en este caso tricoderma nativo tricoderma que estuviera adaptada a nuestras condiciones se hicieron unos muestreos en fincas en diferentes fincas esto viene desde hace cerca de dos años atrás diferentes fincas en áreas de bosques en áreas cercanas a fuentes de agua y de esos de esas muestras de suelo pues hubo extracciones de este microorganismo el cual fue seleccionado fue sometido a procesos de evaluación es cortesía de la doctora Jessica Rodríguez que es nuestra directora de la unidad de negocios de Biotech Biotech se encarga de la producción de específicamente este tricoderma para proveer nuestras necesidades en las fincas entonces la doctora Jessica además del muestreo que realizó continuó con un proceso de evaluación de estas cepas y con el fin de identificar aquellas que presentaran mejor comportamiento con relación a la virulencia y al tema del desarrollo se realizaron algunas pruebas con raza 1 con fusario en raza 1 que es parte de lo que pueden ver en la diapositiva y de ahí se definieron algunas algunos elementos que íbamos a comenzar a multiplicar para realizar aplicaciones a nivel de campo este proceso continúa no solo hoy lo tenemos además de este tema de aplicaciones a nivel de campo estamos desarrollando a través de la doctora Jessica con agrosal algunos procesos investigativos vamos a desarrollar unos procesos investigativos la idea es fortalecer esta herramienta y robustecer no solo con la información que tenemos de campo sino con ese comportamiento importantísimo que es la confirmación a través de los procesos evaluativos y el acervo investigativo entonces este este fue inicialmente las evaluaciones que se hicieron como les digo esto está en proceso de continuar con agrosavio nosotros tomamos la decisión de iniciar el programa en iniciar de iniciar el programa solo en la zona de la Guajira en las fincas que estaban en cuarentena el programa fue escalando en varias etapas primero dirigimos las aplicaciones del tricoderma eran tres componentes principalmente tricoderma y vacilus iniciamos la concentración de la aplicación de estos productos en las periferias de los casos comenzamos a evidenciar en el transcurso que iba pasando los meses desde la declaratoria de la emergencia que posterior a las erradicaciones obviamente cumpliendo con todas las medidas y las normas establecidas en la resolución de cuarentena establecida por el ICA identificamos que alrededor de esas zonas de contención no teníamos procesos de reaparición de casos en ese orden de ideas inicialmente trabajamos a enfocar las aplicaciones de estos productos a esas periferias notando que había una reducción importante en la aparición de casos en esas zonas mencionadas posterior posterior a la definición y al dar cuenta al identificar ese comportamiento obviamente esto es un tema de observación al evidenciar ese comportamiento decidimos ampliar el rango de aplicación de estos productos no solo a las áreas periferias de contención sino adicionalmente a todas las fincas en general esto lo hacemos a través del sistema de riego nuestras fincas cuentan con sistemas para fertilriego los cuales utilizamos también tienen una sección definida para la aplicación de estos microorganismos entonces como les mencionaba Biotech es la unidad liderada por la doctora Jessica Rodríguez que es nuestra compañera y colega es la unidad creada para el aprovisionamiento de estos microorganismos principalmente tricoderma y venimos trabajando en el ejercicio de fortalecer y robustecer todo el tema de producción de estos microorganismos de la mano del ICA y venimos avanzando en el proceso entonces digamos que desde Biotech se desarrollaron comenzaron se comenzó la producción de estos bioinsumos se definió un protocolo de aplicación del tema de las dosis protocolos de preparación de las mezclas esto internamente pues dirigido específicamente a las fincas del grupo Satsas aquí tengo una foto de las pruebas de las muestras pues de los productos como llegan a las fincas estos productos como les menciono tiene dos destinos uno es aplicarlo a través del sistema de riego y otro aplicarlo de manera dirigida en trens en las periferias de los casos esto como una etapa de mantenimiento y conservación de la contención entonces arrancamos desde el año 2020 desde la semana 29 y estos fueron los acumulados que alcanzamos de producto durante este periodo este año continuó el programa la compañía ha hecho un esfuerzo importante pero ya no solo aplicamos este producto a fincas en cuarentena sino que adicionalmente nos venimos aplicando en fincas en zonas libres por el fin cuando hablamos de bioseguridad ayer cuando lo mencionaba el doctor Mauricio Guzmán hablaba sobre el concepto de bioseguridad pero bioseguridad no solo es contención y erradicación de la playa nosotros realmente no hablamos de erradicación sino de manejo pero esa contención además de trabajar la bioseguridad volcada hacia ese proceso de contención tenemos un proceso paralelo que es la prevención en ese sentido pues la compañía tomó la decisión de no solo aplicarla al producto en áreas de cuarentena sino además dirigirlo a aquellas fincas en los departamentos de Madren y Cesar que no tienen presencia del patógeno hasta la fecha estos fueron los acumulados que alcanzamos en la zona norte por cada una de las fincas gracias al doctor Gustavo por mencionarnos el tema de esta información que veníamos que hemos recolectado simplemente para reforzar de pronto un poquito más de lo que lo que les mencionó nosotros en la zona de la Guajira tenemos dos momentos importantes de presencia de lluvia están divididos son ciclos bianuales tiene una primera presencia en los años normales donde no tenemos efecto de niño o niña dos momentos importantes que es el primer semestre y segundo semestre con relación a las lluvias para el año 2019 que es cuando se declara la emergencia pues hicimos un análisis rápido con la información que teníamos recolectada sobre cómo se comportaba el patógeno con relación a esta condición climática con relación al tema de lluvia entonces tenemos el primer semestre donde el periodo de lluvia comenzó aproximadamente la semana 17 y se fue hasta la semana 25 el principal pico de acumulados de precipitación cabe resaltar que la compañía cuenta en cada una de estas fincas con estaciones meteorológicas que nos permiten recolectar toda esta información de los puntos exactos donde se encuentran las fincas perdón como pueden ver en la gráfica una vez se presenta estos periodos o estos eventos climáticos de lluvia se nos presentaban posterior a las semanas de estos eventos pues aumentos en las zonas de erradicación en áreas en unidades de área esto fue en el 2019 en el segundo semestre lo que ustedes ven encerrado en azul nuevamente es el segundo periodo del año a partir de la semana 39-40 y donde vemos nuevamente un incremento en la presencia de estos casos cuando llegamos al 2020 nuevamente se da el mismo efecto primer semestre teníamos las lluvias y como vemos en el comportamiento nuevamente se nos dio el aumento en las áreas erradicadas cuando aparece el segundo semestre hay una condición que no tuvimos en los semestres anteriores y fueron las aplicaciones de tricoderma para el caso de la guajira nosotros arrancamos en la semana 29 como lo mencionó como lo mencionó el doctor Gustavo y en ese orden de dividir notamos un efecto contrario al comportamiento que se venía presentando en los semestres anteriores en estos eventos de junio obviamente como les digo esto es una aproximación y un acercamiento en este componente esto toca seguir como muy bien lo viene desarrollando AgroSavia el proceso investigativo para apoyar toda esta información que venimos recolectando adicionalmente hay otro componente y es el tema de moco rastonia nosotros en la zona de la guajira tenemos una finca que presenta esta bacteria y también comenzamos a denotar que a partir de las aplicaciones de tripoderma y bacillus hubo una reducción importante en la presencia de los casos entonces ahí comienza se abre un abanico de posibilidades para seguir avanzando investigar más a fondo y ver y poder confirmar el efecto directo que generan estos microorganismos a nivel de campo porque a nivel de laboratorio hay algunas pruebas que ya se han realizado pero en campo teniendo todos los factores edáficos climáticos que interactúan en el proceso pues sería hay que seguir avanzando en el proceso investigativo entonces como pueden ver en el caso de moco para guajira posterior a estas aplicaciones de la misma semana una curva una tendencia hacia la baja en la presencia de casos en el segundo semestre perdón para el año 2020 tuvimos una reducción importante en este mismo periodo de tiempo en comparación con el año 2020 hemos tenido una reducción importante de cerca del 74% en incidencia o aparición de casos de moco esto obviamente muy asociado también a las medidas de bioseguridad que se implementan en la finca el tema de desinfección de herramientas el tema de desinfección de calzado restricción en movimiento de material vegetal etcétera etcétera obviamente se maneja de manera conjunta había que separar exactamente cuál es el valor cuantitativo de impacto de la aplicación de estos productos sobre la reducción para el caso de sur que tenemos presencia de moco en la zona sur del mandalena la zona sur del mandalena cuando comparamos el año 2020 con el año 2021 hemos alcanzado una reducción del 66% de presencia de casos ahora bien a pesar la diferencia que tuvo la zona sur con la zona norte es el momento de inicio de los programas de aplicación para el caso de la zona sur se arrancaron este año a partir de la primera semana de enero entonces digamos que son dos momentos pero en términos generales tenemos un efecto podemos observar a primera instancia un efecto directo sobre la presencia de estos casos entonces es importante seguir ahondando y seguir realizando pruebas de cómo podemos ayudarnos un poco más con la aparición de estos microorganismos que nos pudieran limitar en temas de productividad a través de estos insumos y de aplicaciones a nuestras finas entonces tenemos los dos escenarios para resaltar ahorita por ejemplo estamos llevamos un programa para el caso de la zona norte como lo decía tenemos dos áreas dos componentes dentro de la aplicación uno que es general a través del sistema de fuerte y riego y uno dirigido a través del tren en este momento llevamos una ejecución del 51% muy importante para el caso del norte llevamos una ejecución del programa del 40% en el tema de estos de insumos y la aplicación de vacil casi del 76% con relación al programa establecido entonces ese era gran parte del ejercicio que queríamos mostrarle un poquito de la experiencia que hemos en la que hemos avanzado con la aplicación de estos de insumos y nuevamente ratificar el tema del eslogan para la contención y es entrar limpio y salga limpio tenemos que mantener y continuar con todas las medidas de prevención y sobre todo en aquellas áreas países que se encuentran a comenzar a identificar la posible aplicación de estos microorganismos encaminados a los temas de prevención muchas gracias muchísimas gracias Antonio muchas gracias por la presentación que ya ha generado muchas preguntas y es para mí un placer presentar al próximo panelista el profesor distinguido de la Universidad Tecnológica de Queensland doctor James Dale con una muy grande experiencia en el mejoramiento de cultivo en tecnologías de genética molecular estudios genéticos marcadores genéticos y también una persona que fue el primer director del centro de cultivos tropicales en la Universidad Tecnológica de Queensland para cultivos tropicales con la introducción de todas estas nuevas tecnologías él a pesar de la diferencia enorme de horario lo cual agradecemos sinceramente nos va a hacer la presentación de los clones resistentes obtenidos por métodos biotecnológicos de banano por supuesto adelante Floris thank you so much fine thank you very much and greetings from Australia yes for me it's about 20 past one in the morning so it's very early so I'm going to be talking about our work on developing cavities with TR4 resistance primarily through genetic modification however we're now working towards a gene edited version of that same line can I have next slide please okay just a recap TR4 has been present in Australia in the Northern Territory since the 1990s and on the top left hand side there that's the plantation where we work and where our field trials are up in the Northern Territory it's also now present in our major production area in North Queensland but with very very limited distribution and essentially it's been contained very effectively there primarily through biosecurity next slide please so if we think about surviving Tropical Race 4 probably most of us long term are thinking about resistance and there are four different possibilities there are four different ways that we can go about this one is to develop tolerant soma clones so tolerant selections and we're well aware of those I think Forma Sarn has been mentioned a number of times this morning there is also of course conventional breeding breeding of bananas is now reality and there are a number of groups around the world doing that and coming out of those conventional breeding programs will be new cultivars the other ways we can do it is either through genetic modification or gene editing and those are the two applications that I'm going to be talking about this morning next slide please so let me just say the reality of the future of export bananas is either a conventionally bred new cultivar which is going to be different to Cavendish next slide but with disease resistances and obviously also having to be high yielding and have good transportability and excellent taste and texture it's got to essentially be able to compete very successfully with Cavendish in the world market next slide please on the other hand we can go for a genetically modified or gene edited Cavendish now this means we're actually starting with Cavendish itself and adding into Cavendish so rather than changing Cavendish or going to an alternate variety adding into Cavendish multiple disease resistances next slide please okay so let me just a couple of quick definitions on the way through because often there's some confusion about genetic modification and gene editing so essentially a genetic modification and this includes both transgenics and cisgenics is the addition of new DNA into a plant by transformation and nearly always this involves some level of foreign DNA so with cisgenics it's normally well not normally it is a gene from that same banana species or the same plant species in this case bananas so if you put a banana gene from one banana to another that can be cisgenics unfortunately we always get some foreign DNA coming along as well gene editing on the other hand is the very precise and targeted modification of a plant's DNA so that no addition of new new DNA no addition to foreign DNA it's rather just a modification of the plant's already occurring genes and this can be deletions it can be substitutions all the way through to the addition of entire genes by homologous recombination that's a big ask at the present time but it's on the way so let me talk about QUT's Tropical Race 4 program next slide please okay we started way back in 2000 when we recognised that TR4 in Australia was going to become an increasingly important problem and that was primarily because the industry up in the Northern Territory which even though it was only a small industry was essentially being wiped out so what we went to do was to go to wild bananas wild seeded bananas to see whether we could find resistance genes and by 2003 we isolated a resistance gene that we called RGA2 and that was from Musa Acuminata subspecies Malachensis and then in 2006 we started the process of genetically modifying Cavendish with TR4 resistance using a couple of genes one of which was RGA2 and also an anti-apoptosis gene called CED9 but that was derived from a nematode we were also at the same time developing ladyfinger which is an AAB banana with race one resistance it's susceptible to race one by 2011 we developed ladyfingers with race one resistance that's through Glasshouse and then in 2012 we started our first field trial our phase one field trial of TR4 resistance and that was in Darwin that's at the field trial site that I showed you a bit earlier and that field trial ran for three years in 2017 we commenced our program on gene editing of Cavendish and then in 2018 we planted our second major TR4 Cavendish field trial again in that field trial site these again were the genetically modified ones and we're now looking to deregulate that one of our major lines next line please so the phase one there was a resistance gene identification next slide please the gene that we identified came out of as I said Musa acuminata subspecies malachensis it's native to Indonesia and Malaysia and we found that this gene or the seedlings of this plant that we were able to access had essentially a single gene so it's segregated for dominant resistance indicating that this was a single dominant resistance gene next slide please this was the way we identified that was primarily through genome analysis and looking at the expression of resistant versus susceptible siblings and so we identified a whole range of resistance genes but only one of which was highly correlated between the resistant siblings and the susceptible siblings and while both of the resistant and susceptible siblings had this gene RGA2 only in the resistant ones was it highly highly expressed so we transferred that resistance gene into Cavendish and as I said we planted our first field trial in Darwin in January 2012 next slide please and as I said so what we've done is taken a single resistance gene RGA2 and we put it into Cavendish and in this case the Cavendish was grand name next slide please as I said these initial field trials went for three years they were only small scale field trials from 2012 to 2015 next slide please to give you an idea QUT is in Brisbane it's in the subtropics our field trial is up in the Northern Territory it's a four hour flight up to Darwin this is a tropical region with a very strong wet season and a dry season very typical of tropical production of bananas next slide please the field trial site it's a commercial plantation it's been severely affected by TR4 for more than 10 years where our field trial site is adjacent to commercial plantings and in fact the site where we are used to grow commercial bananas commercial Cavendish bananas through the trial we have the complete history of every plant in that trial so we know when they become infected if they become infected and we collect yield data etc all infections are confirmed by PCR and we also do sequencing in many instances and so we have got really invaluable data now on the rate of infection the spread the recovery and specimen collection next slide please this is just an aerial overview of the field trial site you will see the site down there in the bottom centre it's a 10 hectare plot that we have access to we have a series of greenhouses there where we can do both acclimatisation because we transfer the plants up in vitro from Brisbane we can do acclimatisation we can also do screening with TR4 in those screenhouses doing small plant tests and then we've got a small lab there it's good enough the lab to be able to extract DNA and do simple manipulations primarily for diagnostics but we can also isolate TR4 fungus and grow that up so as I said the field trial ran for three years we had four controls one was GCTCV 218 that's for Masana another Cavendish called DPM 25 this was developed in Queensland and appeared to have quite high levels of resistance to subtropical race fall not tropical race fall but subtropical race fall and we also had grand name and Williams and the transgenic lines the grand name transgenic lines contained that single banana resistance gene the RGA2 gene next slide please okay so these are the results after three years in the field and you'll see in the left hand side there the four controls so the most severely affected was DPM 25 so after three years in the field 100% of the DPM 25 plants were infected grand name was around about 87% and then Williamson and GCTCV 218 were around about the same around about 66% to 68% infected we only took up seven transgenic lines and of those seven transgenic lines three showed very good resistance that is less than 20% infection after three years and one line RGA 23 had no infected plants whatsoever so this was an absolutely amazing result we did have two lines which appeared to be just as susceptible which is understandable you'll always get some variation just as susceptible as the controls next slide please and this graph gives you an idea of the infection rate going from that very early January 2012 the red lines are the four controls and you'll see there that DPM 25 started becoming infected very early after around about six months as did Grand Name Williams and former SANA were a little bit later they took up to 12 months or 8 months to start to show some levels of infection but once that occurred it really took off you'll see in the green lines there the transgenic lines the genetically modified lines with RGA2 you'll see one there which is RGA27 line 7 which was also highly susceptible but the other four lines one of which didn't have any infected plants HRGA23 which just tracks along the bottom there and the other ones showing in two or in one instance plants one plant or a couple of plants became infected very very early and then no more infections and then another two lines didn't have any infections until two and a half years and then we saw a couple of plants infected so those four lines look fabulous next slide please so those four lines look fabulous RGA23 look the best and this is just to give you an example this is right at the end of the trial when we sacrificed all the plants and tested all of them you'll see on the left hand side there the non transgenic control very very typical TR4 symptoms and when you cut up in that pseudostem very extensive vascular necrosis RGA2 line 3 is in the centre there perfectly healthy after three years and when you cut up that pseudostem no evidence of vascular necrosis and we were never able to isolate any TR4 fungus from that pseudostem next slide please the interesting thing was that the and you'll see there on the left hand side this is a western analysis of plant DNA from wild type grand name and of five of the different lines including RGA2 3 the really important part of this well the two parts one is to demonstrate that the transgenic lines and genetically modified lines carried additional copies of the RGA2 gene as we expected but most importantly grand name also without being genetically modified has this RGA2 gene of course the question is if it has that gene why isn't it resistant well if I can have the next slide please the reason for that is that the level of expression of RGA2 in grand name is extremely low and you'll see over on the left hand side there of the graph GN grand name the level of expression of RGA2 is virtually nil so and what you will then also see is the level of resistance is highly correlated to the level of expression so RGA2 3 which was highly resistant didn't have any infected plants after three years had very high levels of expression of the RGA2 gene and RGA2 2 RGA2 4 and RGA2 5 were also resistant also had much higher levels of expression of the RGA2 gene so that's why even though Cavendish has that resistance gene that's why it's susceptible because it's not expressing that resistance gene next slide please so we've published that work that was in 2017 we published that work in Nature Communication so anyone that's interested can go and pull that paper out it's got obviously a lot more details than I can provide here next slide please so then we went to expanded field trials we're interested to see over a much larger field trial whether those initial results stood up and so we went to much larger numbers of Cavendish that's the RGA23 but also RGA24 RGA22 and RGA26 sorry RGA25 all of those lines showed resistance very very good resistance to the field we're also testing out new RGA2 lines in both Grand Nine and Williams backgrounds and we're looking at new resistance genes from other sources so those that field trial was planted in 2018 next slide please again this was up at Lamble's Lagoon just south east of Darwin next slide please and this is a very big field trial so you'll see the field trial there on the top that's a panoramic view of the field trial and various photos within that field trial next slide please okay so this again was a large trial this is over five years we're three years into the program now it's a randomized block design all the plants were transferred in vitro and acclimatized for three months we have the four original grand nine RGA two lines and essentially the results are identical to phase one we're collecting yield cycle time long and the long term history of each plant and we're in the process of putting together our first manuscript next slide please okay this is just some photos within the trial of the non-GM controls and you'll see they're very very again very very typical symptoms of of TR4 and cavities vascular necrosis etc next slide please as I said previously all of the plants with symptoms are screened by PCR we use our own primers and they're designed around the 6-1 genes and most instances we also either sang a sequence a PCR product or the cloned PCR product so we have a very good level of understanding okay so let's go to the next slide which is the result so this is after one year after planting these are the four lines after 12 months in the field the grand name controls had 16% infection one line line B didn't have any infected plants and the other three lines had very low infection only around about 2% next next slide please then after two and a half years you'll start to see a much bigger difference so after two and a half years grand name was already up to 52% infection line B again no infection line C 2% line A 14% so it was getting up there a bit and line D and line with 6% it's still way 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 below the grand name control. Next slide please. So we've now got three years and that's just very recently. So this is very recent data. Grand name control up to 58%. I've included the Williams control here. It was running at 68%. Line B, again, no infected plants after three years. Line C is up to about 6%. Line C is up to about 6%. A and D, A at 18% and D at around about 10%. Okay. What's really important here is that not only is there a very low level of infection in particularly in line B, but these plants are performing very well. And in fact, in fact, in fact, in fact, in fact, in fact, line B has essentially the same yield as a non-infected grand name control. So I've given there after two and a half years of planting, the yield per hectare extrapolated out. So for line B, you know, you're looking at nearly 54 tonnes per hectare as opposed to the grand name control, which we extrapolated out. We're only getting around about 25 tonnes per hectare. So you can see massive, massive, massive differences. And this line B is essentially not only performing as well as a non-infected grand name, but under very, very heavy inoculum pressure, none of those plants are infected. So essentially we've got Cavendish bananas that essentially have immunity to TR4. And these are a reality now. That's after three years. We will continue that trial through from probably another 18 months to two years to see whether any of those bananas become infected later in their production cycles. So let me turn briefly to gene editing of Cavendish. And it really doesn't matter whether it's Cavendish, we can also do this with other bananas. But next slide, please. Okay, so we need a number of components to be able to edit Cavendish. And one of them is a technology to be able to do that. And there are a number of technologies around. We use CRISPR and you'll see number one there in the top left hand corner. I'm not going to go into the mechanism of how CRISPR-Cas9 works. Suffice to say that it's probably the premier gene editing technology available today. We need a method of being able to transiently edit Cavendish without the use of markers. Remember, with gene editing, we can't have any foreign DNA. So we're developing protocols so that when we edit a gene, there is no new DNA going into that Cavendish bananas. Go back one. That was a bit quick. Back one. Okay. But also, so we obviously have to have the technology, but not only the technology, we have to have the genes that we're going to edit. And these have got to be genes that already exist within the Cavendish banana. So what we're doing there is, through both genomics and a number of other techniques, identifying the likely genes that will impact on TR4 resistance in Cavendish once they're manipulated. And so we're looking at what we call donor genomes and they're the genomes that contain natural resistance and as well knowing exactly what's in the Cavendish genome. And then we have to put all those in together. Okay. Next slide, please. We now know that the CRISPR technology works, editing technology works very, very well in bananas. We've published this and a number of other groups have also done this. And we've used a gene called phytoendosaturase gene, which when you knock that out, you end up with albedo plants. Very importantly, we get a very, very high percentage of lines that are edited and it's around about 60% what's known as triallelic knockouts. That is, all three of the genes are knocked out. And then this is just a summary of our banana genome project to identify the genes that we are going after. We've identified a large number of them now going after for editing in Cavendish. So with Cavendish resistant to race one, susceptible to tropical race four, black and yellow to Cotoga and Bunchy Top. So we now have really very, very advanced genomic information around Cavendish. And we've actually just, we're putting a final assembly together and we've got very good data on expression of virtually all the genes in Cavendish. We also have malikensis, Musa ecumenata malikensis, one of which is susceptible and one of which is resistant. And this is proving to be a very, very valuable resource to be able to identify the sorts of genes that we're in the process of modifying in Cavendish. And we have now very good resources, genomic resources there. So let me just finish by saying, you know, the Colombian and Peruvian outbreaks, which we talked about already today, really have brought the reality of the threat of TR4 to the Americas. And as I say here, banana life has changed. It changed in Australia quite a while ago. It's changed in Asia. It's changed in Africa and now it's changing in the Americas. And really what the midterm options are for TR4 resistance. One is a new and different export banana by conventional breeding. And we'll hear more about that very shortly. The other one is a genetically modified Cavendish. We've got that available already. And the third one is a non-GM. This is very important. A non-GM gene edited Cavendish. And that's in development. Next slide, please. GM. GM, the GM landscape is still very challenging politically. However, GM crops are accepted in the US, Canada, Australia, Japan, the Philippines. And I also understand Colombia, Honduras and maybe Guatemala. I'm not absolutely certain about that. Gene editing, on the other hand, this is non-gene editing, is now being accepted in many countries and being seriously considered in others. Next slide, please. And if we look at the world map, and the green countries are the ones that have come out and said non-gene editing GM will not be regulated and will not be labelled. And you'll see that particularly in North and South America, there's a very large patch of green. There are a lot of countries that are now looking at this on a case-by-case basis. Australia is also accepting non-GM gene edited plants, as in Japan. I think you'll see that map becoming increasingly green. The one standout at the moment is Europe. But the discussion in Europe now is starting to turn towards, hey, we've really got to have a look at these new breeding technologies. And maybe non-GM gene editing is going to be highly successful, is going to be acceptable in the market. I think that's where we're going. So with that, next slide, please. I'd just like to acknowledge the very large team that we have at QUT developing these bananas. And I'm very, very grateful for all of the funding support we're getting from a large number of groups. So thanks very much, and I'll stay around later for questions. Thank you very much. durante todos estos años un enorme reconocimiento por la generación de tecnologías, su validación y transferencia hacia los agricultores. Muchísimas gracias por estar presente y adelante con su presentación, Mejoramiento Genético Tradicional de Musasias en la Fundación Hondureña de Investigaciones Agrícolas. Adelante. Tiene 20 minutos doctor Adolfo. Muchas gracias Estel, buenos días a todos. Le voy a hacer una breve presentación de nuestras actividades de Mejoramiento Genético Tradicional en Musasias. Siguiente. ¿La manejan ustedes o la manejo yo? Manejamos nosotros. Ok. Bueno, aquí en FI hace unos cinco años creamos con dos empresas, tres empresas, una de Guatemala que se llama Agroamérica, una de Australia que se llama Macase Banana Marketing y una transnacional que es DOL. se creó lo que llamamos nosotros el Musa Banana Corporation, que está constituida por estas tres empresas. Somos solo cuatro miembros o cuatro socios, digamos, y está compuesta por una junta directiva y un comité técnico. Todos los socios están representados en la junta directiva y en el comité técnico. Y todo lo que cada socio aporta un amplio rango de habilidades y experiencias y conocimiento, ya sea en la parte técnica de mercadeo, comercialización, etc. Este no es un consorcio cerrado, está abierto a otras empresas. Se han hecho aproximaciones con algunas, pero hasta ahora ninguna ha aceptado participar. Una breve historia del mejoramiento energético de la FI ya comenzó hace más de 50 años, en 1959, para combatir el problema de raza 1 en Grossmichel. Se comenzó con el desarrollo, con una extensa colección de material genético que se trajo del sureste de Asia. Se trajeron cerca de mil diferentes accesiones, variedades, o cronos, como ustedes les quieran decir. Se empezó a trabajar con ellos en el desarrollo de diploides en 1960. Y el primer diploide ya ha comprobado que podría servir para mejoramiento genético, porque tenía resistencia a enfermedades, tenía buen racimo, buena producción, buena calidad. Se demoró en producir unos 20 años, hasta cerca de los años 80. Cuando se estaba trabajando para desarrollar híbridos con resistencia a raza 1, a raza 1 del fusarium, apareció la cigatoca negra. Y el énfasis cambió en FI ya de, o en Chiquita en esa época, de trabajar en resistencia a cigatoca negra. Luego en el año 84-85, Chiquita cerró las instalaciones de investigación, las transfirió a FI ya. Y desde el año 85 hasta el 2003, FI ya, por mandato y por fondos que recibía del exterior, tuvo la misión de trabajar en materiales para consumo doméstico, no para mercado de exportación. Entonces, durante ese periodo, pues se desarrollaron varios híbridos que ustedes conocen. Ahí pueden ver en la foto, pueden ver siete de ellos, que son ampliamente producidos en muchas partes del mundo, especialmente en África, en República Dominicana, aquí en Honduras, etc. Estos materiales son de dominio público, son de fácil acceso y son muy producidos hoy en día. Todos ellos son resistentes a Fusarium raza 1, algunos de ellos son resistentes a raza 4, y todos son resistentes o tienen cierta resistencia a cigatoca negra. Luego en el año 2004 se inició un contrato con Chiquita para desarrollar bananos especiales, pero no tipo Cavendish, en esa época chiquita quería que se produjera un banano totalmente diferente al Cavendish. Y se trabajó cerca de nueve años con ellos y se patentaron dos materiales, que ustedes van a ver más adelante, que tienen resistencia a Fusarium, a cigatoca, tienen muy buen racimo, excelente sabor y muy buenas características de post-cosecho. Luego en el 2016, o sea, hace aproximadamente cinco años, se inició el consorcio, que es el que vamos a hablar ahora. Siguiente. Nuestra estrategia de desarrollo en PIA ha sido, pues es el mejoramiento tradicional. Nuestro desarrollo comienza con el desarrollo de madres tetraploides. Necesitamos madres tetraploides porque las madres tetraploides son más fértiles de las madres triploides cuando se cruzan con un diploide. En PIA se han desarrollado madres tetraploides de varios productos, incluyendo Cavendish. Tenemos madres tetraploides que son 100% Cavendish, o sea que provienen de cruces de un Cavendish por otro Cavendish. También tenemos madres tetraploides de grosmuchel, tenemos madres tetraploides de Cavendish con grosmuchel, y tenemos otras madres con otros tipos de bananos. No tenemos una madre para plátano, por eso, de eso podríamos hablar más adelante. Luego, las madres tetraploides se hacen con cruces de diploides mejorados, diploides que fueron mejorados aquí en PIA a través de los años, justo mucho tiempo, mucho trabajo. Aquí los tenemos y muchos de esos diploides o varios de esos diploides están en otros programas de mejoramiento genético en diferentes partes del mundo. Cuando se cruzan los tetraploides con los diploides mejorados, se obtienen los triploides, los cuales luego son sometidos a una evaluación agronómica. Cuando hacemos un cruce y se producen semillas, se hace el rescate de embrión y generalmente sale solo, o siempre sale solo una planta. Esa planta se siembra en el campo y se deja crecer, obviamente con riego y fertilizante, pero sin desige, para de allí luego obtener hijos y poder hacer pruebas más grandes. Entonces, la primera evaluación agronómica es con una planta. Ahí se elimina gran parte de los híbridos que vemos que no tienen potencial. Se seleccionan unos pocos, luego se hace lo que llamamos nosotros un retest, con un número mayor de plantas. Y luego, una vez se han evaluado las características de producción, de sabor, de color, de aroma, de cosecha y de resistencia a enfermedades de estos materiales que seleccionamos aquí en la Lima, empezamos a hacer la evaluación para resistencia a TR4. Los materiales que salen de aquí, de la Lima, de Honduras, tienen resistencia a cigatoca negra y a raza 1 de posado. Tenemos campos bien contaminados con estas dos enfermedades aquí en Honduras. Luego se hacen las pruebas de resistencia a TR4 y luego ya habrán las pruebas comerciales y la patente de los híbridos, que es el paso final. El siguiente. Este es un ensayo que se hizo en los territorios del norte de Australia, los mismos que hablaba el doctor Dale. Y ustedes pueden ver allí la mortalidad de diferentes variedades de banano. Ustedes ven abajo, por ejemplo, que el FIA 1 es resistente a raza 4, el FIA 2 es resistente a raza 4, el FIA 3, el FIA 18 y el FIA 25. O sea que ahí tenemos cinco materiales que son resistentes a raza 4, pero no tienen las características de banano de exportación, pero sí son muy utilizados en consumo local en diferentes partes del mundo. FIA 26 es un banano especial, banano tipo manzano de gran sabor, pero es sustentable a raza 1 y raza 4 de los híbridos. También un poco más hacia la derecha en el cuadro, ustedes pueden ver los diploides que utilizamos, que están en 3142, 3217 y 3362, los cuales son resistentes a raza 4. Son los diploides que utilizamos en nuestros cursos. La prioridad, las prioridades actuales de nuestro programa es el esfuerzo que dedicamos y les informo que invertimos aproximadamente un millón de dólares al año, es para producir un banano tipo Cavendish, 65% del esfuerzo, un Cavendish parcial 31% y un banano tipo Grossmichel 4%. Cuando yo les digo Cavendish, eso quiere decir que la madre es un tetraploid de Cavendish. Cuando es Cavendish parcial, es una madre que puede tener Cavendish y puede tener Grossmichel. Y cuando digo Grossmichel, es una madre para Grossmichel, o sea, un tetraploid de Grossmichel. Aquí ustedes pueden ver una foto de las diferentes madres. Las madres, hay mucha variación genética en ellas. Hay unas que son altas, unas que son bajas, unas que presentan cierto en el mismo, unas que presentan grandes racimos y otras que presentan racimos pequeños. Sin embargo, la prueba de una buena madre son los hijos. O sea que en este nivel, las madres que salen todas se evalúan y luego se seleccionan las que tienen mejor progenio. Adelante. Siguiente. Bueno, aquí ustedes pueden ver ya una madre Cavendish tetraploid de que ha sido reproducido un poco en el campo. Ustedes pueden ver el racimo. El racimo es un racimo típico de Cavendish, a pesar de que es tetraploid de su sabor, color, aroma, es prácticamente igual al Cavendish, no herencia. Y estas son las madres que utilizamos, pues en este caso esta madre se utiliza para hacer cruces con los diploides y obtener materiales mejorados con posible resistencia a la raza 4. Siguiente. Aquí vemos una planta seleccionada. Como les digo, es una planta semienana, no es muy alta, tiene un buen racimo. Tiene muchos hijos porque lo más probable es que esta sea la primera. Salió de una semilla, de un embrión, entonces no se le hace desige. Nuestra experiencia indica que esto es lo que nosotros llamamos el R0. Bueno, este es el test y luego nosotros hacemos el retest. Luego, después de eso, las plantas se envían a los socios comerciales donde ellos las ponen en sus campos bajo su tratamiento. Y hemos notado que el tamaño del racimo, el tamaño, el largo de los dedos y la calidad de la fruta mejora una vez se siguen las prácticas comerciales estándares de las compañías bananeras. Adelante. Como les mencioné, los híbridos nuestros tienen resistencia a cigatoca. En algunos casos, las aplicaciones que van a ser necesarias de cigatoca van a ser muy pocas o ninguna. Y ustedes, no sé si saben, pero aquí en Centroamérica, el costo de control de cigatoca es de cerca de 1,500 dólares por hectáreo por año. Si son 3,000 cajas, son 50 centavos por caja. Entonces, no solo es el costo de la aplicación, sino también el costo del medio ambiente. Aquí ustedes pueden ver unos 4 tetraploides, perdón, triploides mejorados de Cavendish. Este es el primer cultivo en una finca comercial. Para el segundo cultivo, para el segundo ciclo, ya los racimos fueron más grandes y los dedos fueron más largos, que es lo que se busca. Aquí ustedes ven la productividad de los híbridos. Tienen racimos comparables con el Cavendish. Sabor comparable, color comparable. Algunos de ellos son mucho más precoces. Digamos, son de 8 a 10 semanas más precoces que el Cavendish. Y eso es muy importante porque obviamente representa un 10, 20% más de productividad. Ese es un problema que aquí en Centroamérica han notado con los formosanas. El ciclo es 30% más largo. Y cuando el ciclo es 30% más largo, eso quiere decir que es 30% menos productivo. Estos son los híbridos que se patentaron para chiquita. Como ustedes pueden ver, son bananos tipo manzano. Eso era lo que ellos querían. Ellos querían algo muy diferente, que no se fuera a confundir con el Cavendish. Y en 5 años o 6 años se le patentaron dos. Ellos los tienen. No sabemos si son resistentes a raza 4 o no. Los ensayos con raza 4 nunca hicieron. Pero sí son resistentes a cigatoca negra y son resistentes a fusarium raza 1. También en FIA hemos desarrollado musasias. Digamos, no voy a decir si es banano o plátano. Con alto contenido de vitaminada. Esta fruta se puede comer como banano. Y tiene 30 veces el contenido de vitaminada que el Cavendish. Y tiene el doble de vitaminada que el banano cuerno, artón, como ustedes le digan, el plátano común. También tiene cierta resistencia a cigatoca negra. Tiene un racimo mediano, medio pequeño. Pero es una planta que es muy agradable. Bueno, y dentro de las posibilidades que tenemos de desarrollo de musasias, pues obviamente estamos trabajando en el nuevo Cavendish. Ya lo tienen sembrados en las fincas comerciales de nuestros tres socios. También se puede desarrollar el banano tipo grosmichel. Tenemos las madres para ello. Lo mismo para desarrollar bananos tipo dátil, tipo manzano, tipo ladyfinger. Donde estamos tal vez un poco más atrasados y que es muy importante para América Latina. Es en plátano. Y en este momento nosotros no estamos trabajando en mejoramiento de un tipo de plátano. Lo podemos hacer, pero obviamente no tenemos los fondos para hacerlo. Hay dos variedades de plátano que ustedes pueden ver en la foto de abajo, que son el FIA 20 y 21, que tienen buena resistencia a cigatoca, que son resistentes a fusarium raza 1. Es posible que tengan resistencia a raza 4, no lo sabemos. De las pruebas que hemos hecho de resistencia a fusarium con los híbridos nuevos, se enviaron 10 materiales a Sudáfrica para evaluación. De esos salieron 3 con alta resistencia, 4 que no estamos seguros y 3 que parece que son susceptibles. O sea que estamos haciendo una repetición de los análisis en Sudáfrica para confirmar los resultados. Obviamente el único resultado que nosotros queremos es el resultado de campo. Una vez estén sembradas en Australia, en los campos contaminados, allí nos vamos a dar cuenta de cuáles son resistentes y cuáles son susceptibles. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por esta presentación. Y damos paso al próximo ponente, el doctor Jean-Pierre Ruy, del Centro de Cooperación Internacional para la Investigación Agronómica y el Desarrollo. El doctor Ruy tiene, trabaja en mejoramiento de plantas, marcadores moleculares, en mapeo genético y en general en el grupo de genética y mejoramiento del banano. Él nos va a presentar los resultados de mejoramiento genético de musasias en el CIRAT. Adelante, doctor Ruy. Gracias. 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 ¿Es que está bien? ¿Es que está bien? Es que está bien. ¿Es que está bien? Ok. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a presentar a la obra que hacemos en la gestión de la gestión de las bananas en el CIRAT. Y como el doctor Dale ha dicho antes, el objetivo es producir nuevas y diferentes bananas para las locales y exportaciones. ¿Qué es el desafío? Tenemos que desarrollar la variedad de variedades que pueden tener en cuenta todas las condiciones de las condiciones de las condiciones de la gestión y las expectativas de la gestión y, principalmente, de la productividad, pero también de la demanda de la calidad de la calidad. Nosotros vamos a crear y seleccionando nuevas varieties de la gestión y la maíz de la gestión para exportaciones y para la importancia y para la gestión de las empresas que pueden ser modelospecíficos o interespecíficos. También nos vemos en el tipo de plantación de la producción de las bananas. Pero no me hablaré de esto en esta sesión. ¿Qué es la genética de banana? Es no solo para breeder de bananas. There is a lot of work upstream for genetic resource to optimise the process of breeding and downstream on the development of the varieties themselves. Once they are bred, they are not completely finished and they must be adapted and production system must be adapted and fine-tuned to allow them to reach the market, whether domestic or export. And that is probably more specific for new dessert bananas than for Cavendish, modified or as presented by Dr. Dale. So just some samples of the upstream research. We need to acquire and integrate knowledge on the species complex, on the diversity and its organisation and evolution to optimise the breeding strategies and to choose better the parents that we will use in our breeding approach. And also on the genome organisation and its dynamics. Notably bananas have structural variation and mosaic genome structure and this has an impact on breeding. And although the most important trait, most important is to understand the genetic basis and the transmission of the traits that we want to transfer during process, which may be disease resistance or plant architecture yield or fruit quality. Just two examples of this upstream research. One is about the deciphering of inter-specific genome mosaics in banana. We have been able to identify the contribution of the different wild species in the construction of the diploid and triploid actual varieties. On the left, on the left side, you can see a chromosome painting, which represents the 11 chromosomes of the, of a variety, of a diploid variety, which is constituted only by two musa, two accumulata species, musa bankcii and musa malachensis. But on the, on the, on the right side, you can see a very more, much more complex diploid variety, which originates from the crosses of more, nearly more than five wild ancestors, which have been involved in, and that involves that there has been multiple generations of meiotical combinations. Another example is to identify the genetic support of phenotypic traits. Another example is to identify the genetic support of phenotypic traits. We have been working on the, on the, on the, on detecting quantitative trait losses for fruit quality traits and working on a diploid, diploid population. We have studied the, the cross, the progenies of a cross between a desert, a desert banana, a desert banana and a cooking type banana. And I've been able to identify QT, 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 linked to different, uh, quality traits. And, uh, several of them have, uh, a, 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 a confident interval, lesser than five megabays, which means that we can look for candidate chains and to identify candidate chains, uh, in this, uh, in this, uh, in this, uh, in this QT, QT area. So, banana genetic improvement, uh, per se, the, the, the banana crossing, how, how do we, how do we, uh, proceed in our team that we have developed at CIRAD? We work mainly on diploid, uh, on diploid varieties to build new triploid varieties. The first step is pre-breeding. There is selection of diploid, of diploid varieties, whether acuminata or balbiziana, and in which we try to, uh, increase the, to improve the diploid varieties by crossing, by crossing them and to select, to combine resistance to pathogens and fruit quality for the most. For valbiziana, the work we are conducting is mainly to, uh, to eliminate the, uh, the endogenous, uh, banana strike virus, or to eliminate the infectious, uh, capacity of valbiziana. Once we have selected these diploids, one of the two parents is, uh, is, uh, chromosome doubled, uh, by colchicin treatment, giving race to a tetraploid and this tetraploid is crossed like Adolfo said is crossed by a diploid to produce triploid varieties and it is within these progenies that we will select the most important the most favorable characters including resistance to paste and disease but also all fruit quality and agronomic features and in this selection phase there is a great work and great need of partnership and networking and that is why I'm very interested in participating and presenting our work within this forum regarding more specifically resistance to tier 2, tier 4 we have been working with Wageningen University screening many different parents and select the one which has the best resistance to focal race 4 and race 1 all this is under control condition and for example one of our parents we use is IDN110 which is a diploid AA and which has very good female and male fertility and we used in many crosses in our program it is resistance to yellow and black cicatoka resistant to nematodes and resistance to foc-race 1 and tier 4 using this diploids we have created several lines of triploids AAA or AAAAB which we screened as well after we have selected them in the field in Guadeloupe we screened them in Wageningen in the control condition for resistance to race 1 and tropical race 4 and from this we have selected a few a few of our most performant triploids which I some of them I show here which are which and the next step is to confirm their their resistance in the field and then we work with with our Australian colleague from the from the Queensland Department of Agriculture and Fisheries and from the Northern Territory the ITT where they are screened in the field for tier 4 in the Northern Territory here is some picture of our libraries in the Northern Territory field and here some data that has been presented by our colleague Charles Schalintorff in November 22 November 2020 about the screening to tier 4 and it shows that as well from the plant crop cycle of the first first rotten crop three of these hybrids are absolutely totally resistant to tier 4 under their field condition while one one of them which is TIRAD 940 appears to be to be susceptible so I would say that it is not extremely difficult to obtain by crossbreeding resistant variety what is the most difficult is that these varieties can be adapted to export markets I would say that at present time the varieties we have selected are not adapted to export markets are fully adapted to domestic markets why? because some of them have agronomic performance which do not compete with Cavendish Cavendish is something extraordinary in terms of capacity of transport of capacity of conservation and so on so what we are doing now is we are developing a partnership network to evaluate all these selected hybrids not only for pest and disease but also for their agronomic performance to evaluate them in different cultural agricultural systems and also to evaluate their acceptability both on domestic market and on export market presently we have trials of course in Guadeloupe in Martinique although in Australia and in La Réunion in the Indian Ocean and in perspective we have evaluation of some of these hybrids in Colombia with Agro-Savia and in Cuba with Enivit and although early screening continues in the Netherlands at Wageningen or in South Africa at Stellenbosch University so in this very in a nutshell to explain what we are doing and here at the end that's the evaluation for agronomic feature of our hybrids in South Johnson in Queensland and thank you all for your attention and gracias por su atención and sorry for my Spanish which is really really bad muchas gracias doctor por su presentación a continuación eh también tenemos el placer de presentar al último ponente de esta primera parte que es el ingeniero Danilo Román un consultor eh que ha trabajado mucho en el cultivo del banano con diferentes e importantes empresas en diferentes lugares del mundo y que viene a compartirnos su experiencia sobre el comportamiento del somaclón formosana en el sudeste asiático y algunas recomendaciones generales adelante Danilo y muchas gracias por estar aquí recuerde por favor el tiempo de su presentación muchas gracias muchísimas gracias Esther no sé si me escuchan si muy bien ok perfecto muy buenos días tardes y buenas medianoches para los colegas que están conectados en Filipinas a este magno evento muchas gracias a FAO en especial a Esther y a Raisa por la invitación a participar y a Matthews y a Víctor por su asistencia voy a compartir en los próximos 15 minutos un resumen sobre el comportamiento y algunas consideraciones del somaclón formosana y otras motivaciones desde un ángulo práctico y administrativo basado en mis experiencias y la de muchos colegas amigos que tuvimos la oportunidad de convivir y lidiar contra los estragos de la raza 4 tropical en Filipinas siguiente por favor el patógeno primero vamos a hablar de algunos antecedentes importantes el patógeno se reporta oficialmente en el 2005 son miles las hectáreas afectadas y erradicadas no hay datos exactos pero se estima que más de 20.000 hectáreas han sido erradicadas y afectadas las grandes empresas internacionales y las nacionales implementan procesos de selección mejoramiento y propagación de la variedad tolerante formosana trabajando cada una individual e independientemente esto conlleva aplicaciones de nuevos protocolos de contención prevención y ajustes en prácticas agrícolas que como bien mencionaban ya algunas de las personas que me intercedieron tal vez un poco más tarde de lo necesario siguiente por favor las inundaciones causadas por el tifón pablo en el 2012 no el 13 como dice aquí obliga a los actores más importantes de la industria a acelerar ese proceso de conversión y sustitución de las áreas erradicadas e infestadas por el patógeno al final la industria y especialmente los grandes productores se ajustan a administrar los impactos del patógeno y a buscar su sostenibilidad pero a un alto costo y una reducción de sus márgenes de utilidad el patógeno se disemina en todo el territorio nacional y en particular en Vindanado de donde sale más del 95% de las exportaciones del país y una muy buena parte del consumo nacional de las otras variedades de banano se impactan con mayor severidad las plantaciones de low land y se reporta menor impacto llamándole low land a las plantaciones que están al nivel del mar o a menos de 50 a 100 metros sobre el nivel del mar y un menor impacto y bastante significativo en las fincas de high land que son las fincas sembradas por algunas compañías importantes hasta 1200 metros sobre el nivel del mar y el impacto que ya lo hemos venido escuchando durante estos tres días es mayor a los pequeños productores y en su mayoría no tecnificados en este gráfico que adapté de una publicación de promusa la actualicé de una publicación de promusa quiero resaltar tres cosas estos son los casos reportados a través de la historia de los últimos casi cuatro décadas y en el centro está de la gráfica está Filipinas y es una de las cosas que quiero resaltar pasaron casi cuatro décadas hasta que fue reportado oficialmente en Filipinas posiblemente ya estaba en el territorio antes pero oficialmente fue reconocido hasta en el 2005 luego vino un periodo de tranquilidad de siete años sin reportes y a partir del 2012 podemos observar cómo ha habido una confirmación acelerada y no hay por qué pensar que esta curva no va a continuar en forma ascendente o que se va a congelar en el tiempo y la siguiente por favor una quiero hacer una breve cronología y he puesto en negro y rojo por razones obvias una cronología mano alzada de algunos eventos y algunas reacciones de la industria obviamente la introducción del patógeno hace algunas décadas y vino luego una falsa identificación comportamientos humanos de negación y de ocultación nadie quiere ser el primero en reportar la mala noticia se identifica de una manera tardía inoportuna y viene de luego y lo vamos a ver en unas gráficas más adelante donde voy a mostrar los volúmenes de producción una expansión bananera con clones tradicionales aún hemos llegado todavía a los clones de los 18 o a la forma sana que es el tema que se me pidió presentar viene en el interín un abandono y una sustitución de fincas afectadas una proliferación del patógeno hay ciertos factores que voy a mencionar más adelante que incidieron en esta proliferación acelerada y los pequeños productores tienen la particularidad que salen y entran y salen y entran y salen y puntos suspensivos porque ellos cambian de variedad con facilidad cambian de cultivo con facilidad y si en la finca se les infecta cambian de variedad o cambian de otro a otro cultivo y cuando llega el 218 lo siembran y cuando ya empieza a tener ya una mortalidad muy grande lo abandonan viene luego la introducción de los clones tolerantes el GSTCB 218 219 para mencionar algunos y en rojo el huracán Pablo y su impacto exponencial en los casos reportados las empresas se dan a la tarea de buscar áreas y expansiones en áreas donde aún no hay la enfermedad pero la enfermedad rápidamente los alcanza y viene también una época de expansión con clones tradicionales y con clones tolerantes 218 obviamente todo esto conlleva a una administración agrícola del patógeno ya una vez que está presente prácticamente en todas las unidades de producción y se vuelve simplemente una enfermedad o un problema más una práctica agrícola más en las fincas en este gráfico podemos ver los volúmenes ahora como se han vuelto se han visto afectados estos volúmenes y aquí podemos ver como en los últimos 20 años en cajas convertidas a 18 kilos quiero resaltar tres cosas uno que a pesar del ingreso del FOC confirmado en el 2005 hay una la industria entra en un agresivo crecimiento que lo lleva de niveles de 60 millones de cajas convertidas a 18 kilos hasta 160 en un término tan corto como 6 años y esto tiene una explicación producto de la reducción de oferta de otros países en Asia y la también por motivos del Fusarium y también por demanda y por nuevos mercados el segundo punto que quiero resaltar acá es el freno que puso el tifón Pablo y tres en el año 2012 y tres como hay un impacto en la combinación de eventos cercanos que cada vez son son más frecuentes de niños y niñas del 2019 18 19 y ahora estamos atravesando una una niña hasta el 2021 y obviamente el impacto es mayor no solamente por Fusarium sino que también por los pequeños y por el niño sino que también por el abandono de los pequeños productores siguiente por favor ahora el cuáles son los clones comerciales en Filipinas bueno muy sencillo solo hay uno el desarrollado por el Taiwan Banana Research Institute el TVRI el 218 que para darles un poquito de historia es una variante sumaclonal el clon Giant Cavendish que ellos llamaban Pei Xiao en Taiwán que fue descubierto por un productor en Taiwán y al que en el instituto le había suministrado material de siembra y que manifestaba en el campo menos susceptibilidad a la raza 4 tropical resistencia que luego fue comprobada por el instituto al clon se le asignó el nombre GCTCB 218 y se fue registrado como Formosana en el 2002 los resultados en aquel tiempo de las pruebas semicomerciales dieron como incidencia de la enfermedad un 4% contra un 25 a un 29% del Pei Xiao y el clon fue puesto a disposición de la industria a través de Bioversity Internacional BAPnet con convenios públicos y privados y en la última década se convirtió en prácticamente la única herramienta disponible para sustitución y reemplazo de las áreas afectadas por la raza 4 tropical siguiente por favor todas las grandes empresas productoras y exportadoras consiguen este material vegetativo y se enfrascan en una carrera para seleccionar y reproducir su propio material asignándoles nombres propios pero al final todos tienen una madre que es del 218 y a nivel comercial entrando un poco en materia que yo sé que le interesa a mucha gente especialmente productores que no se escuchan el clon reporta niveles de reinfección que oscilan entre un mínimo de un 5% ya algunas otras personas lo han mencionado anteriormente hasta un 20% dependiendo de la zona de la altitud sobre el nivel del mar del tamaño de la finca obviamente mientras más pequeñas más afectadas y el nivel de tecnificación en algunos mercados se reportan quejas por la formación redondeada de las puntas de sus dedos y les mostraré algunas fotografías para los que no la han visto todavía y China por ejemplo considera que esa formación de dedos punteados con puntas redondos es similar a su producción nacional contando con esto el premium que reconocen ellos por el banano tradicional importado de Filipinas y de otros países la productividad comparando con el Cavendish tradicional sea enano sea Williams sea Gal se reduce en no menos de un 5% en fincas de excelente manejo y con buena infraestructura y tecnificadas y se reportan cifras mayores al 20% y abandono total en fincas no tecnificadas y repito especialmente de pequeños productores ahora ¿por qué? ¿qué es lo que causa esto? ya lo hemos mencionado anteriormente el ratuning es mucho más lento el desarrollo es más lento que el Cavendish tradicional hay un aumento importante en la mancha de madurez que trae reducciones de edades de cosecha y con eso reducciones en las cajas por racimo que se cosechan y se empacan tiene un síndrome muy particular de corvos levantados especialmente si no se le dan las condiciones adecuadas de drenajes y de buenos suelos y también la ausencia de programas de mejoramiento de suelos salud radicular y protocolos de reinfección en la industria el instituto tiene otros clones disponibles algunos son resistentes como el 219 pero que fueron probados y abandonados por su baja productividad que no son opciones rentables están descartadas comercialmente aquí podemos observar unas fotografías que yo tomé personalmente hace un par de años allá de la 218 y si hacen un acercamiento pues el racimo tiene muy buena presentación hay algunos rasgos ahí que pueden ustedes observar de la punta redondeada en mayor o menor grado es un tema que se da y a la derecha abajo es una una foto de una plantación comercial que en ese momento estaba produciendo para los que hablamos de cajas por hectárea más de 3.000 cajas por hectárea de 18 kilos si hablamos de clones utilizados en Filipinas el otro clon que observé en proceso semicomercial fue el GAL C4 que le nombraron como C4 del laboratorio de Rahan de Meristemos de Israel que es el resultado de la selección de plantas resistentes al fusarium de una mutación inducida reproducida in vitro e inoculada masivamente se han seleccionado múltiples líneas de muchas líneas resistentes y ellos están en proceso de patentar en la mayoría de los países productores y entiendo que ya están negociando directamente con algunos gobiernos y algunas empresas grandes poderlos introducir a algunos de los países hay un proyecto en Colombia ya en las áreas infectadas y en Filipinas hay algunas pruebas semicomerciales algunas de ellas que yo fui a ver personalmente con resultados muy prometedores y hablar de otras opciones en Filipinas simplemente no hay ninguna otra aquí hay una fotografía de esta de esta variedad resistente y esto lo pongo como una opción mediata en la medida en que se aceleren los procesos de negociación y de ingreso a los distintos países y que ellos puedan ofrecer un producto que es comercialmente viable sigamos esta es otra fotografía de la plantación y el señor que está ahí es el señor israelí a cargo de la plantación y para que tengan de referencia es un señor que vive más de metro noventa son racimos de muy buena presentación ahora quiero dejarles algunas pensamientos y la verdad es que en este sentido para enfrentar el problema de la raza cuatro tropical en nuestros países somos tan buenos como opciones tenemos y realmente siguiente las únicas opciones que tenemos son o o hacerlo como se hizo en la guajira que fue para efectos de contención una erradicación extensiva si es lo ideal para no propagarlo pero para sostener la producción del área afectada no es una opción opción que si existe ya en filipinas y en otros en otros países pero no en latinoamérica ¿por qué? porque no tenemos todavía los materiales en los países disponibles para los productores ni para poder hacer cambios y sustituciones rápidas e inmediatas de ahí que existe la urgente necesidad de introducir a los países los clones disponibles como el 218 y el proceso del GAL o de otros como hemos escuchado de Australia del Brasil con los que no tengo experiencia pero ustedes ya han escuchado mucho ahora el clon 218 necesita ayuda y cuando llamo ayuda es que necesita un proceso de adaptación y de adecuación a los variados medios y las condiciones que existen en los países productores y esto toma tiempo y ese tiempo es tiempo que no tenemos hay que hay que acelerar todos estos procesos no le va bien en suelos que no sean compactados bien descompactados o que tengan una buena agregación necesitan gozar de una excelente salud radicular y ustedes han escuchado hoy la importancia y más adelante simplemente menciono el mismo la misma asunto necesita una red de drenajes adecuada y no puede tener un estrés hídrico o sea que no si no hay si no hay irrigación y necesita agua va a sufrir y obviamente para poder resolver los problemas de mancha de madurez y también de cepas levantadas necesitan ajustes en programas de fertilización y eso solo se logra mediante pruebas semicomerciales en el lugar y en el lugar de los hechos en los distintos países que producen banano para consumos locales en Latinoamérica y para exportación ya se ha hablado del tema de la inoculación preventiva de los suelos con tricoderma y otros compuestos ese es un proceso que si no se ha empezado hay que acelerarlo también en todas las fincas existentes estos microorganismos establecen una población defensiva y han demostrado ser una valiosa ayuda para reducir la recurrencia de la enfermedad y es fundamental aquí nada más muestro y ustedes han visto algo similar ya en dos exponentes anteriores como hay una confrontación entre la tricoderma y el usarium y esta aplicación de tricoderma como una integración de un biocontrol con prácticas agronómicas mulch cubiertas de cosecha pueden incrementar la eficacia de estos organismos de biocontrol y la sanidad de las plantas eso es algo que reportó Kidani Lane en 2010 y quiero agradecerle acá a Innovac Global por facilitarme esta gráfica que hicieron ellos en sus laboratorios en México el mismo tema como un control de Pusarium Moxysporum hay un bloqueo con el consorcio bacteriano de Bacillus Megaterium Coides siguiente por favor y finalmente algunas recomendaciones que quiero dejarles el proceso de adaptación de selección y aprendizaje agronómico puede durar varios años la introducción obviamente por estrictos canales oficiales para no traer una solución y un problema de otra enfermedad a los países debe ser urgente y prioritario y esto lo vengo pregonando desde que inicié en estos talleres hace más de más de dos años recurrir les recomiendo recurrir directamente al Instituto de Taiwán para asesorías para hacer convenios que provean material 218 para estudiarlos y bajo condiciones locales y empezar a adaptarlos a las condiciones y tenerlos listos para los productores especialmente los pequeños cuando venga esa necesidad que tarde o temprano va a venir de adaptar de hacer un cambio de variedad consultar con Rajan también sobre sus planes y estrategias de la introducción a Latinoamérica del GAL resistente igualmente acordar pruebas en tantos países como sea posibles y también pues seguir explorando todas estas otras opciones que nos han puesto sobre la mesa todos los colegas que han presentado antes que yo bueno muchísimas gracias y a la orden para cualquier consulta o pregunta muchas gracias danilo por estas consideraciones sobre todo desde el punto de vista prácticas nosotros tenemos ahora unos minutos para revisar algunas de las preguntas que se han hecho muchas de las cuales se están contestando directamente y otras se continuarán contestando porque no tenemos mucho tiempo pero en primera instancia quisiera que el doctor poca sangre y creo que también Antonio podría hablar así como otros de los ponentes sobre en términos de manejo la utilización de ciclos cortos de cultivo y cómo hacer entender a las certificadoras o negociar que es necesario el uso desinfectante en áreas de producción orgánica cuál sería el papel de las autoridades sanitarias para lo cual creo que también Camilo nos puede ayudar adelante con esta primera pregunta vamos a tratar de cubrir todos los temas pero no tenemos mucho tiempo adelante si no adelante Antonio si no se encuentra el doctor poca sangre adelante gracias bueno no sino simplemente mencionar en el caso de ciclos cortos de otros tipos de cultivo pues realmente no tengo experiencia no tengo esa experiencia entonces no podría de pronto el doctor Luis más adelante pudiera ampliar ese tema con relación al tema de las certificadoras y el uso de los amonios y los productos que se usan para el proceso de desinfección es importante que cada país tenga las fortalezas legales o las resoluciones establecidas en donde definan qué tipo de productos usarían para los procesos de contención y prevención en estos casos entonces es muy importante que contemos con esa resolución en caso de Colombia el ICA ya ha emitido las resoluciones respectivas con relación al uso de este tipo de productos muy encaminados a todos los que son procesos de desinfección en temas de ingreso de vehículos calzados evitando siempre el contacto directo de este tipo de productos en contacto directo con la fruta entonces es con ratificar eso que cada país debe avanzar en los procesos de definición a través de sus medidas resolutivas para poder tener ese soporte legal frente a este tema gracias gracias Antonio Danilo ¿alguna consideración sobre el ciclo corto? ¿me escuchan? ¿no? en este momento contestando algunas de las preguntas que estaban haciendo lo que yo he visto en Filipinas es que la gente cambia rápidamente a sembrar cultivos como maíz lo cultiva un par de años y luego vuelve a a a sembrar alguna variedad de banano sea para exportación o como cardaba para para consumo nacional una vez que agotan uno o dos ciclos de la cardaba regresan al banano tradicional pero ciclos cortos únicamente he visto básicamente maíz ok y en cuanto al sistema de cultivo como tal la resiembra etc resiembra o plantación de nuevo material de plantación se acorta considerablemente no realmente lo que lo que ha habido allá es un ajuste de los pequeños productores a al a la agresividad del como el fusario ataca sus plantaciones y pequeños productores van desde un cuarto de hectárea hasta una o dos hectáreas que lo que que lo que tienen es un modo de subsistencia cuando tienen banano de exportación se cosecha y se lleva a plantas empacadoras comunales se transporta la fruta de empacar en otros lugares y se exporta a algunos mercados pero como como un sistema implementado no existe es muy informal pongámoslo de esa manera perfecto gracias perdón Gustavo hay muchas preguntas sobre controladores biológicos etcétera no no podríamos responder todas por aquí aunque quizás directamente si se puede hacer pero creo que entre las cosas más interesantes están el hecho de si algunos no quedaron claros que hay pruebas como realmente la hay en Colombia para la raza 4 tropical pero hay inquietud o interés por saber si los microorganismos que se deben usar son esencialmente autóctonos o son comerciales cuando se pueden hacer o tienen ustedes pensado ya pruebas comerciales luego de la investigación con independencia de las cosas que fueron presentados por el ingeniero Antonio González y como estimaron ustedes el índice de población microbiológica aunque creo que estuvo dicho en la presentación pero esas serían las cuestiones fundamentales y sé que algunas se han ido respondiendo adelante Gustavo gracias Esther si yo yo quería que por el primer tema es aclarar que que bueno los resultados que presentó el ingeniero Antonio pues es un desarrollo de la propia de la propia empresa privada con con aislamientos de cepas nativas de tricoderma que digamos en teoría sería lo ideal porque en las condiciones de la guajira por sus altas temperaturas y por el tipo de suelo pues unos microorganismos que sean aislados de esa propia localidad tendrían una mejor ventaja adaptativa a esas condiciones sin embargo nosotros hemos ido trabajando con cepas comerciales de bioproductos que y con unas que también desarrolla agrosavia que tienen un perfil también de adaptación a diferentes nichos ecológicos y que queremos evaluar entonces en condiciones de campo esos trabajos los vamos a iniciar prontamente evaluaciones de resistencia en vivero y campo se han dado paso a paso y quizás no como uno quisiera justamente por ser un patógeno cuarentenario y por los cuidados que eso conlleva y por las autorizaciones también que debemos tener por parte del ICA durante todo el proceso entonces eso sería por esa parte en lo que yo les comenté que estamos trabajando de metasecuenciación yo creo haber escrito la respuesta pero aclaro que los índices de biodiversidad que estamos usando son varios pero fundamentalmente usamos índice alfa y beta de biodiversidad la técnica molecular que usamos es extracción de ADN del suelo posteriormente ese ADN hacemos amplificación de fragmentos ITS por ilumina y después hacemos con unos programas de análisis bioinformático las salidas correspondientes a esos índices que estamos proponiendo Muchísimas gracias Gustavo Antonio ustedes están utilizando solo microorganismos comerciales una rápida respuesta por favor en el caso de tricoderma propios y en el caso de vacilos y comerciales muchas gracias entonces ahora hay muchísimas preguntas sobre los clones y lo que ha expuesto el doctor Dale que no sé si todavía está sí entonces muchas de ellas van a tener que ser contestadas directamente pero si hay una pregunta que quisiera se contestara por parte del doctor Dale si hay pruebas de campo en algunos otros lugares que no sean esos ensayos de tres años que él ha mostrado para las variedades transgénicas y si se han hecho pruebas de calidad con respecto al sabor el color la consistencia el contenido de azúcares etc en el caso sobre todo de la línea 2 hay otros detalles técnicos que me parece que es mejor contestarlos directamente y también revisar las publicaciones adelante doctor Dale ok yes so we're doing a lot of that analysis at the present time we're doing complete what's known as composite analysis comparing the fruit of line B with Grand Nane and with Williams all of the results at the present time have demonstrated that the fruits are essentially identical and that is because all we've done is to add an extra resistance gene which should have absolutely no effect on fruit quality from appearance yep the transgenic lines look exactly the same as the Grand Name controls Cavendish controls no no we've only done field trials in Australia where at the present time investigating the possibility of doing field trials in other countries but I can't I can't commit to that because we haven't got a certain answer thank you so much doctor and now nosotros dentro de las preguntas que existen aunque también hay algunos detalles técnicos para el doctor Adolfo Martínez y de igual manera para el doctor Jean-Pierre del CIDAD están interesados en conocer si de esos ensayos que se están haciendo hay algunos que pudieran adelantarse ciertos resultados en determinados países o todavía bueno voy primero yo y doctor Adolfo perdón bueno mire el consorcio pues los materiales que se generan tienen dueño y los dueños son las tres empresas y FIA que los están produciendo los materiales ya hay se han desarrollado unos 18 entre 18 24 híbridos y ya varios de ellos están en producción en evaluación en las fincas comerciales de estas por lo menos de las dos empresas de aquí de Centroamérica de Guatemala y de aquí de Honduras en Australia hay varios también ya sembrados en el campo no en áreas infectadas con TR4 sino en áreas comerciales para empezar a hacer pruebas locales de comercialización y empezar a conocer más la propiedad de estos materiales obviamente estos materiales no se le van a entregar a nadie más por ahora la idea es patentarlos en todo el mundo y que los inversionistas recuperen el dinero que han invertido porque para esto todo se ha hecho con dinero privado los gobiernos no han aportado absolutamente nada para esto muchas gracias doctor y Jean-Pierre sobre el CIRAC sorry but I did not understand the question yeah si tienen algunos resultados de las pruebas de los materiales promisorios o de las variedades que ustedes han obtenido en algunos de estos países si ya puede adelantar algunos resultados I really don't understand the question mira Esther sobre resultados yo les puedo decir que si tenemos resultados de evaluación de por lo menos del primero y segundo ciclo tanto en Honduras como en Guatemala y son muy buenos los resultados y por eso seguimos adelante tanto de productividad como de resistencia raza 1 resistencia cigatoca y precocidad y calidad de la fruta en en es es difícil para una persona que no sea un catador entrenado diferenciar entre nuestros híbridos y un banano perfecto entonces nos no es posible, vamos a terminar ahora, ¿está bien? Es bien, es lo que pasa. Sorry, no entendí tu tema. No hay problema. Entonces, nosotros damos por concluida esta parte. En mi reloj tengo las y 56, a las y un minuto, en mi caso una y un minuto, para otros 11 y un minuto, nos incorporamos para la segunda parte donde vamos a analizar todo lo relacionado con la introducción de materiales vegetales a nuestros países. Así que yo les pido, tomen cinco minutos de receso, solo cinco minutos para poder concluir esta tercera sesión. Muchísimas gracias. 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 Estamos de vuelta. Está Mónica. Mónica. Sí, señora, pero aquí estoy. Ah, pues dale, ya vamos a empezar. Bueno, pues reanudamos nuestra última sesión de la jornada y también es un tremendo placer para todos nosotros presentar a la doctora Mónica Betancourt, investigadora PHD de Agrosavia, que coordina un importante proyecto sobre la raza 4 tropical y que además ha definido una serie de líneas de investigación en este sentido para Agrosavia. Ella nos va a presentar elementos clave para la introducción de materiales vegetales promisorios de musasias de acuerdo a todos los análisis que han hecho. Les recuerdo, Mónica, que tiene 20 minutos para su presentación. Muchas gracias. Me gustaría. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría, Esther, poder ser yo quien comparta la pantalla para poder tener acceso. Sí, yo creo que se puede, Mónica. Sí, ya está habilitada. Adelante. Por favor, me dicen cuando la estén viendo. Ya, solo falta que la pongas en presentación. Perfecto. Perfecto, adelante. Bueno, entonces, como decía la doctora Esther, la presentación la hemos titulado de elementos clave para la introducción de materiales vegetales promisorios de musasias y hace parte de uno de los componentes de toda nuestra agenda de investigación. He dividido la presentación en cuatro ítems. El primero de ellos orientado a definir cuáles son los materiales de banano que tenemos disponibles, son procesos de investigación y que consideramos que podían entrar al país. Finalmente, cómo, de acuerdo a esos materiales, cómo se establecieron los análisis de riesgos o el riesgo de la importación de este material vegetal. El protocolo de importación que se estableció para Colombia con apoyo de la ONPF o de la mano con la ONPF, en este caso con el ICA. Y finalmente, algunas conclusiones. Lo primero que pasó en Colombia, y es una realidad que en ese momento todos estamos viviendo, es que cuando tuvimos la presencia o el reporte de FOC R4T, pues empezamos a pensar qué era lo que debíamos hacer y cuáles materiales debíamos traer al país. Y lo primero fue encontrarnos con la realidad y es que definitivamente, tal como lo han explicado mis compañeros que han hecho las anteriores presentaciones, pues efectivamente todavía no contábamos con ningún material que tenga con las características de resistencia que tiene el material de cágenes y eso teníamos primero que aceptarlo y después de acuerdo a su movernos dentro de las posibilidades que teníamos. Ha sido súper esclarecedor todas las presentaciones anteriores y por lo tanto no me voy a detallar en este cuadro, pero hicimos un trabajo muy fuerte en ese primer momento con augura y con asbama para identificar qué había y qué podíamos traer. Nuestros primeros análisis nos indicaban que dos materiales muy promisorios eran los materiales que nos presentaba Rajan con una procedencia de valor importante, el C4 y el GAL, que como nos comentaba el doctor Danilo, pues están en un proceso de evaluación todavía en Filipinas y ellos han adelantado unos procesos para introducción a diferentes regiones de América Latina o países de América Latina. Encontrábamos también algunas propuestas desde la parte de transgénicos de Australia, lo que el doctor nos comentó. También encontrábamos los materiales que en Brapa, desde que nunca abandonó la investigación en Fogras aún y por lo tanto tenía un buen set de materiales que podía poner a disposición o con los que podíamos trabajar. Apareció también en los materiales del CIRAT, que como nos mostró también el doctor de este centro de investigación, pues tiene un avance importante en investigación y a partir de estas observaciones iniciales o identificaciones, pues tomamos nuestra primera ruta de trabajo y esa ruta de trabajo fue lograr generar los acuerdos de transferencia de material y poner a punto todos los protocolos desde la parte legal, pero desde la parte técnica también que nos permitieran la introducción del material. A la fecha, hoy tenemos los acuerdos de transferencia de material firmados, tanto los acuerdos de la entrega del material como de los procesos de evaluación con dos instituciones, específicamente con Brapa, en un consorcio bien bonito que hemos generado con Augura. Augura, desde que empezó este proceso, definió que su estrategia iba a ser pensar un poco más a largo plazo y que en ese sentido, a pesar de que tenía interés también de los somatronales, quería trabajar en una estrategia de tener un programa de premejoramiento en el país, en Colombia, y con ellos entonces estamos a puertas de firmar próximamente un convenio tripartito entre Augura, AgroSavia y en Brapa para el desarrollo de ese programa de premejoramiento, entonces con ellos se acordó la entrada, digamos que inicialmente de los materiales Tatina, Princesa y unos diploides mejorados, pero hoy contamos con un acuerdo que nos permite entrar 21 materiales, estamos, la verdad es que ya no quiero decir fechas porque después me toca cambiarlas, pero estamos ya en los últimos pasitos de lo que será el permiso de importación y esperamos que el material entre en agosto, máximo a finales de agosto. Iniciamos también todo este proceso de concertación con el CIRAC a través del doctor Thierry, que ha sido nuestro felicitador en el proceso, y hoy tenemos también acuerdo de transferencia con ellos para la introducción de cuatro materiales, RUBI, CIRAC 924, 931 y 938, que como nos comentó nuestro expositor anterior, pues tienen un potencial enorme y además resistencia comprobada. Y seguimos en este proceso de gestión con RAHAN y con DOT para la entrega de C4IGAL, o la entrada de C4IGAL, y para la entrada de Formosana. Una vez teníamos identificados las posibles entradas, entonces empezamos a analizar cuál era el riesgo de introducir esos materiales, en ese momento con una responsabilidad gigante de saber que siendo el primer país con un brote de FOC, pues teníamos que tener mucho cuidado en las acciones que desarrolláramos. Entonces definimos o analizamos que podían darse tres tipos de riesgos, un riesgo asociado a la introducción de nuevos patógenos al país, es decir, patógenos que nos tuvieran reportados en Colombia, el riesgo de la presencia de los patógenos en los países de origen donde venía el material, y el riesgo asociado al tipo de material que íbamos a traer. Previamente Colombia, como casi todos los países en Latinoamérica, pues se contaban con resoluciones, o cuenta con una resolución que impide el movimiento de material vegetal que no sea de tipo in vitro, o sea, todo tiene que ser in vitro, pero aún así necesitábamos analizar qué tipo de riesgo eso nos llevaba. Voy a detallar a continuación como los análisis que hicimos en cada uno de estos aspectos, y por supuesto entonces a qué conclusión final nos llevó ese análisis. Entonces en el primer momento, el revisar qué patógenos podían ingresar al país, pues encontramos que definitivamente, precisamente por el tipo de procedimiento de material in vitro, pues no íbamos a correr riesgo de que entrara ningún hongo, ni nematos, ni bacterias, a pesar de que ahí sí tenemos todavía un riesgo en el condinente con la entrada de Santo Monas, pero pues el proceso nos libraba, tampoco teníamos ya el riesgo de que se entrara a fusario, no sólo porque lo teníamos, sino porque el proceso lo impide. Recordar aquí que aunque la introducción de materiales en condiciones in vitro a los países impide la entrada de estos organismos, una vez están los materiales en el país, no tenemos por supuesto cómo tener certezas y no tenemos un esquema de certificación de material de que estando en el país estos patógenos sí se puedan dispersar. Y por eso en Colombia, además de todo este proceso regulatorio y organizativo que tuvimos entre gremios, ICA y Agrosavia para apoyar la introducción de materiales, se generaron estrategias de bioseguridad en las cuales está todo el componente de semilla y la prohibición o la necesidad de que los predios estén registrados para el proceso de producción y evitar pues nuevas dispersiones de patógenos al interior del país. En el caso de virus la situación era un poco diferente. En Colombia nosotros tenemos reportados la presencia del virus del mosaico del pepino, del virus del mosaico de las brácteas, el virus del mosaico sábado del banano y el virus del rallado del banano. Con especial importancia sobre todo virus del mosaico del pepino y virus del rallado del banano que se han reportado en diferentes regiones y en plantaciones nuevas de banano o de plátano causando importantes pérdidas hasta el 30-40% sobre todo de plantas nuevas o generando que se tengan que sustituir los sitios de siembra. No tenemos reportes del virus del cogollo racimoso de la vaca, no tenemos reportes del virus del mosaico de la vaca y tampoco tenemos reportes afortunadamente como toda la Latinoamérica del virus del cogollo racimoso que era quien más nos preocupaba. También nos preocupaba un poco que a pesar de que tenemos reportes de BCV, los estudios de la caracterización de las especies de vagnavirus, que son varias, pues no son suficientes en el país y hay varias de estas, ya no se llaman variantes, son especies realmente de BCV, pues pueden ser muy agresivas y también nos preocupa su entrada, sobre todo cuando sabemos que este virus se puede integrar al genoma y que al estar integrado al genoma, incluso en banano no se sabe exactamente cómo es el proceso de integración o si todos los materiales lo tienen y eso nos hace estar alerta con la introducción de posibles nuevas variantes de BCV. Solo para recordar un poco aquí este proceso, sabemos que BCV pues integra al genoma, es transmitido por un vector que es muy común en todas las zonas productoras de banano y plátano en nuestro país, como son las escamas o planocococito como su principal vector y que bajo omisiones de estrés, pues es probable que los endógenos de ese virus se reproduzcan y por lo tanto tengamos material contaminado. En Bonchito quiero hacer un especial énfasis también, porque definitivamente, como se ha mencionado a lo largo de todas las charlas, también pues es un virus que hoy tenemos en un proceso de exclusión. Esta gráfica nos tiene que recordar a todos en la industria, como hace algunos años esta misma gráfica la teníamos para FOG y poníamos esta misma década diciendo y recordando constantemente que debíamos evitar a toda costa la entrada de FOG, pues que la experiencia de FOG nos sirva para también recordar que debemos evitar a toda costa la entrada de Bonchito, un patógeno súper agresivo que limita completamente el crecimiento de la planta, con un vector como es pentalonia negronervosa, que transmite de manera no persistente, súper rápido, y que además está reportado en toda Latinoamérica como biodistribución amplia. Por lo tanto, una vez tengamos el problema, pues su proceso de dispersión puede ser muy rápido o muy fácil y además recordar lo limitante que es este virus, causando pérdidas hasta el 70 y el 90% en áreas afectadas por la enfermedad. Incluso los expertos quienes conocen la enfermedad en otras regiones del mundo, donde coincide incluso con FOG, hablan de que es mucho más peligroso Bonchito que FOG y eso nos hace que nuestros riesgos de la introducción de este virus pues sean bien grandes. En ese sentido, revisamos entonces los países de orígenes donde teníamos el material, encontramos que pues no teníamos un riesgo tan grande, dado que Bonchito no estaba reportado en los orígenes que habíamos elegido de material, Israel, Brasil, Francia y Honduras, de acuerdo a los cuatro tipos de materiales que les dije que queríamos entrar, tampoco estaban reportados virus del mosaico de la vaca, virus del abaca de Bonchito, ni tampoco el virus X que también está reportado en la guía de transferencia de germoplasma de mosaico, como un virus que puede estar muy disperso en los bancos de germoplasma y entonces de cual debemos tener atención. Sin embargo, como teníamos o tenemos toda la intención de introducir los materiales provenientes de Rahan y que sabíamos que venían de Israel, conociendo que este material venía de una ruta desde Filipinas, es decir, Rahan debía mover el material de Filipinas, donde está haciendo las pruebas, hasta Israel para poder de Israel mandarlo a Colombia, eso fue lo que se permitió en, digamos que en los protocolos que se generaron con el ICA, pues sí sabíamos que Filipinas sí era una zona de alto riesgo por la cual podrían entrar cualquiera de estos patógenos. Sacábamos entonces la conclusión, no teníamos riesgo por el material en el cultivo de tejidos, al ser in vitro nos eliminamos una serie de problemas, pero entonces en el caso de virus nos preguntábamos si el proceso de producción in vitro era suficiente para eliminar los virus como tal. El meristema apical de los plátanos o de las musasias en general puede ser muy grande y se ha encontrado reportado en la literatura en muchas ocasiones que cuando no se toma un meristema pequeño de 0.1 a 0.3 milímetros como máximo, la posibilidad de que se transmitan los virus allí es muy alta y además en muchas ocasiones se recomienda que no solamente sea a partir de un proceso de producción in vitro, sino que además estos meristemas tienen que ser sometidos a un proceso de termoterapia y a un proceso de quimioterapia. Solo así es posible que uno logre una eliminación completa de los virus. Si uno revisa el proceso, básicamente lo que se le solicita o lo que debe tener un buen laboratorio de producción de cultivo de tejidos es que las plantas en condiciones in vivo de donde se va a sacar el material pasen por un proceso de termoterapia que lo recomendable son 45 grados centígrados por 30 días continuos a partir de ese proceso sacar el meristemo y después de aislar el meristemo este debe ser sometido a una serie de productos en general que se usa es un producto conocido como virazole alrededor de un mes en exposición en el medio de cultivo y a partir de eso sí se da la regeneración de material in vitro que se considera libre de enfermedades virales. Cuando se toman meristemos de este tipo o de este tamaño en condiciones de producción de cultivo de tejidos, que eso a veces ocurre, digamos que por la rapidez del proceso o porque no se tiene un esquema adecuado de indexación, pues el riesgo de transmisión de cualquiera de los virus aquí es altísimo. Eso que nos llevaba a concluir que desafortunadamente, salvo el material de CIRAP, que sabemos que algunos de ellos vienen de nuestro Instituto de Tránsito en Bélgica, donde sabemos que hacen todas las pruebas y la producción de cultivo de tejidos está muy regulada, pues de los otros orígenes no teníamos esa certeza y por lo tanto era necesario para poder revisar si estaban presentes los virus o no, dejar crecer las plantas un tiempo lo suficientemente largo, incluso eso está recomendado en bastante literatura, de tal forma que se deje crecer la planta lo suficiente para que la carga viral de los virus aumente y podamos detectarlo por las pruebas moleculares que están diseñadas para cada uno de estos virus. En ese orden de ideas, nuestra conclusión era pues que nuestros riesgos de entrada de patógenos nuevos eran Bonchitoc, Avacom Bonchitoc y Virus X, que la entrada por el sitio de origen pues solamente nos hacía tener riesgo de Bonchitoc y de BCV contando la ruta que venía desde Filipinas, pero que cuando revisábamos el tipo de material, al no estar seguros del proceso de producción in vitro, podía generarse unos riesgos de la presencia de virus y por lo tanto era necesario generar un proceso de cuarentena y por eso llegamos a nuestro protocolo con ICA, de generar un proceso de cuarentena cerrada, posentrada, este protocolo consiste en 14 protocolos específicos que están orientados a evitar de cualquier manera que el material que entre al país, si llega a tener alguna enfermedad, pues esa enfermedad se nos salga de esa estación cuarentenaria y afecte algún cultivo, pues digamos que cercano. En ese orden de ideas, esta cuarentena se estableció en condiciones de Tibaitatá, Bogotá, donde no tenemos en ningún momento cultivos cercanos de musaces, la cuarentena además incluye 14 protocolos específicos que no voy a detallarles, pero que incluyen las prácticas de bioseguridad, las prácticas de manejo de las moléculas de desinfectantes, de manejo agronómico, de inspección del empaque cuando llega el material, del monitoreo de plagas y enfermedades, del proceso de desinfección, de todo lo que entre y salga de la estación cuarentenaria, la estación ya la tenemos habilitada, esta guía para importación ya está lista también y la vamos a compartir dentro de las memorias de este evento. El proceso de cuarentena incluía entonces la introducción de los materiales, de acuerdo a las negociaciones con los diferentes donadores del material, llegamos a la conclusión que podíamos entrar los tipos de material, materiales en fase malistemática, materiales ya en fase de propagación, los de fase malistemática para que los laboratorios o los centros que los quisieran entrar pudieran también seguir con su proceso de multiplicación mientras continuábamos el proceso de vigilancia en cuarentena, una indexación previa al 2% del material para BCV y para Bonchitoc una vez el material llegue al país y una indexación con una plataforma de diagnóstico que ya la va a comentar mi compañero del ICA que revisa 10 patógenos como tal, esos 10 patógenos están orientados, la mayoría, 8 de ellos, a los virus que consideramos riesgo, pero también consideramos que por el riesgo que teníamos en el país y además la transparencia que debíamos dejar de que la introducción de los materiales por parte de AgroSavia no corría ningún riesgo, también íbamos a monitorear en esa cuarentena la presencia de FOC y la presencia de Rastonia Solanacea. Finalmente, el material de investigación, propiamente dicho para AgroSavia, no se le hace indexación previa porque sabemos que su origen, en este caso Brasil y Francia, tiene menos riesgos en la introducción de Bonchitop y de BCV y por lo tanto después del proceso de multiplicación en seis meses en cuarentena post-entrada se va a someter al 5% del material, lo mismo que el anterior, a toda la plataforma de diagnóstico del ICA. Hoy tenemos listo para entrar al país 21 materiales de Embrapa, de los cuales están Óptimo Princesa, los dos diploides mejorados y el resto son materiales para el programa de mejoramiento con augura de Francia, el material rubi, como les dije, el CIRAT 94, 939 y 938 y estamos terminando la gestión con el Formosana 218 de Dole. Como conclusiones finales de este trabajo, de estos elementos claves que hemos dicho, básicamente, pues hacer énfasis que el riesgo más grande para el sector bananero en la región después de la presencia de FOC es la entrada de Bonchitop y por eso se ha maxificado el riesgo allí. Existe un riesgo también de entrada o de dispersión de otras variantes de BCV que no están descritas en América Latina o que no se han estudiado a profundidad. Los países, por lo tanto, deben establecer protocolos que brinden sus fronteras sobre la entrada de los patógenos, pero además, ya con la presencia de FOC en Perú y en Colombia, pues es necesario garantizar esquemas de aseguramiento de calidad de las semillas para evitar la dispersión de los patógenos al interior de cada país. En el trabajo previo, por ejemplo, que mostró el doctor Gustavo Rodríguez, hoy Colombia tiene una incidencia alta de moco y cuando uno revisa las cifras de lo que ha pasado hace 15 años, moco no tenía una dispersión tan amplia y eso nos indica que definitivamente se ha dispersado por semilla y esa es una lección que deberíamos aprender pues para todos los patógenos como tal. Finalmente, agradecer a los aliados. Este ha sido un trabajo de la mano de todo nuestro equipo de ICA con el que se han establecido todos los protocolos y además todas las estrategias para la importación. La alianza Ciat Bioversity, en cargo del doctor Miguel Angelita, que siempre ha estado acompañándonos. SAP a cargo de Antonio González, que es con quien desarrollamos todos los trabajos asociados a la enfermedad como tal. Y nuestros amigos de Auguras, Bama, Sirat, Embrapa, Fontagro, que está financiando uno de nuestros proyectos. Últimamente tenemos una colaboración bien interesante con la Universidad de Exeter en la que estamos haciendo metagenómica a caracterización de nuestros aislados y otras serie de aproximaciones del patógeno. Es un equipo muy grande que está acompañado de diferentes zonas del país. Yo con eso termino mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica, no solo por la información, sino por el esfuerzo y el ajuste al tiempo. Mil gracias. La segunda presentación de esta segunda parte está a cargo del doctor Manuel Alfredo Rodelo de la Dirección Técnica de Análisis Técnico y Diagnóstico Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario. Y él nos va a presentar la plataforma de diagnóstico oficial para la introducción de material vegetal de mosáceas en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Rodelo, y adelante. Bueno, muchas gracias. Por favor, me confirman si me escuchan y me ven. Sí, cómo no, se ven muy bien. Recuerde sus tiempos de presentación. Muchas gracias. Claro que sí. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Y, pues, como lo indicó Mónica, nosotros somos una parte, pues, de la ONPF de Colombia. No sé si ustedes están viendo la presentación. Gracias. Siguiente, muchas gracias. Gracias. El Instituto Colombiano Agropecuario de la ONPF de Colombia tiene como misión trabajar por la sanidad agropecuaria y no cuidar el agrocolombiano. Y como visión para el 2022, el ICA 15 busca y está trabajando para incrementar su reconocimiento como autoridad sanitaria en el ámbito nacional e internacional. Siguiente, por favor. El ICA, siguiente, Marcos. Gracias. Mateos, perdón. El ICA busca desde la parte fitosanitaria y en el caso especial de la introducción de materiales, como la doctora Mónica muy bien lo comentó, la protección de los cultivos que actualmente tiene el país para la introducción de insectos, hongos, bacterias, fitoplasmas, bacterias, fitoplasmas, plantas invasivas, nematodos, virus y viroides, con el ánimo de fomentar esta cultura fitosanitaria y la prevención de la introducción de patógenos que perjudican los cultivos. Siguiente, por favor. Hablando de la primera línea, el ICA cuenta con el Laboratorio de Cuarentena Vegetal, que para este año tiene sus 31 años, en el cual se van a realizar los procesos de detección que Mónica describió y que en esta charla vamos a enfocar el proceso completamente analítico de cómo se van a abordar la verificación de estos requisitos fitosanitarios. Como Mónica comentó, el laboratorio, perdón, el invernadero cuarentenario donde va a estar estos materiales va a estar en Tiba y Tata, es una zona muy cercana a Bogotá, a 2.650 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, 1.500, perdón, metros sobre el nivel del mar, que garantiza que no estén cercanos a cultivos de banano y de plátano y moussacias en Colombia. Los análisis para la detección de estos... No, por favor, Mateus, un poco la anterior, gracias. Los análisis para estos patógenos se van a realizar en el Laboratorio de Cuarentena Vegetal, el cual se encuentra a 13 kilómetros de los invernaderos. Es una zona completamente aislada, como lo pueden ver en el mapa, y comprenden pues invernaderos adicionales para la verificación de estas actividades. De manera que, de esta manera, estamos garantizando completamente el aislamiento y la bioseguridad asociada a dichos procesos. Siguiente, por favor. Adicionalmente a los procesos analíticos que se desarrollan dentro de los laboratorios contamos con un sistema de bioseguridad y biocontención en el cual todos los analistas que van a realizar los procesos analíticos de estos materiales tienen y están obligados a utilizar indumentaria asociada a los procesos, como lo describió Mónica, de la detección de hongos, tal como un POCR4T y la de Raston. De manera que, además de la indumentaria asociada al personal que está dentro del laboratorio, es importante el insumo único en el proceso analítico y una disposición especial de los residuos para garantizar que los materiales que estén ingresando pues tengan todo su continuo manejo adecuado para evitar la diseminación. Aunque estamos en un área completamente aislada de los cultivos, aún así nosotros tenemos que garantizar que estos materiales pues queden completamente inactivos de manera biológica para posteriormente disponerlos en los residuos que son adecuados para este manejo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la plataforma diagnóstica oficial que manejamos en el ICA, con lo que muy amablemente Mónica pues describió en nuestro convenio Agrosavia ICA. Ahora vamos a hablar sobre los procesos analíticos y como bien comentó Mónica son 10 patógenos, 8 de los cuales son virus, un hongo y unas bacterias. Aquí en este cuadro se muestran de manera resumida 7 de esos virus en los cuales nosotros vamos a analizarlos según su material genético. Los dos primeros, el banana bonchito virus y la vaca bonchito virus son virus que tienen genoma de ADN. Por tanto, vamos a trabajarlos y vamos a manejarlos en los procesos de aquí en adelante como virus de ADN. Los siguientes, el cocombre mosaic virus, el banana brachnozai, el banana mosaic virus, el banana virus ex y el no tan rápido, por favor, Mateus, qué pena, si eres tan amable el anterior. Muchas gracias. Y la vaca mosaic virus lo vamos a trabajar como virus de RNA. Aquí están todas estas referencias que nos hemos basado pues para la estandarización, validación y los invito en este proceso a hacer procesos de pruebas interlaboratorio y ensayos de aptitud con todos ustedes para que los patógenos estén cada vez más asociados a la norma ISO 17025 y poder fortalecer estos análisis para la detección de estos patógenos en los materiales de banana. Asimismo, quiero resaltar el uso de los controles sintéticos como una estrategia para avaliar estos métodos, debido a que la dificultad de conseguir materiales positivos en algunos casos pues nos hizo gestionar o investigar la manera de que nuestros procesos analíticos basados en biología molecular obteniendo de manera más confiable y mejorando la sensibilidad y tener material que pueda ser continuo en el tiempo el control sintético se convierte en una estrategia muy interesante para validar estos procesos. Asimismo, también se convierte como un primer paso para evidenciar la presencia del patógeno cuando existen diferencias en tamaños de los marcadores moleculares, ya que el control sintético generalmente por cuestiones económicas es mucho más pequeño que el fragmento diseñado para la detección del patógeno, de manera que cuando se obtiene el sintético como nuestro control y como nuestro aseguramiento de la calidad de los procesos en los laboratorios y obtenemos un fragmento mayor asociado a la presencia del patógeno, ya tenemos fuertes indicios de un verdadero positivo. Siguiente, por favor. Para el caso especial del virus del banana strict virus, el ICA debido a su cantidad como bien lo mostró Mónica y la totalidad de sus especies, el ICA cuenta con un aliado muy importante que es el laboratorio de ANSES. Ellos ofrecen un servicio analítico para la detección de los cuatro más importantes especies de este virus y con el sistema que Mónica muy bien ha explicado pues podemos hacer la vigilancia de las posibles especies de este virus que se puedan presentar de manera que con estas estrategias asociándonos a un pues a una a una ONPF como ANSES en Francia pues nos permite contar y fortalecer nuestros procesos analíticos. Asimismo, ahorita les voy a explicar cómo se está manejando el tema de fusario en oxisporo para la detección del hongo en este en esta plataforma y para la detección de las tonas humanas searon razados. Siguiente, por favor. Aquí se describe de manera esquemática todos los procesos asociados a la detección de virus de ADN de manera que la detección se hace una preparación de muestra muy importante porque son materiales pues in vitro de manera que aquí se va a hacer el análisis para 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 banana para el virus racimoso del banano para para el banana bonchito de manera que justamente vamos a utilizar plántulas y la preparación de la muestra es muy importante para hacer una muy buena detección. Se hace una extracción de ADN utilizando kits comerciales en los cuales se obtienen por setup, por kit de extracción, kit comercial de kiagin, entre otros y la amplificación del PCR por observadores específicos como lo escribimos en las referencias anteriores. así mismo se utiliza para la PCR una región del ADN de la planta en este caso es el gen riusumal 18 es un fragmento bastante conservado y que permite pues evidenciar que la extracción de ADN fue confiable y el uso de materiales pues de controles sintéticos y materiales negativos materiales control controles de la reacción que permiten pues validar y asegurar que los procesos analíticos de la detección de estos virus pues se van a adecuar. Una vez si obtenemos controles perdón muestras positivas pues realizamos confirmatorios en los cuales nosotros con ANSES tenemos ya la posibilidad de asegurar con ellos la presencia de los virus o la amplificación de otras regiones del genoma. Siguiente por favor. De manera similar con los virus de RNA lo que hacemos es un paso adicional que es una retrotranscripción. Utilizamos los controles positivos tanto sintéticos como de los que tenemos disponibles en el laboratorio para uno de ellos y lo que hacemos para el aseguramiento de la calidad de la extracción de RNA es utilizar una región del genito con tipo NADFAB de manera que si obtenemos controles perdón si obtenemos muestras positivas realizamos pruebas confirmatorias en la cual amplificamos a nuestros países internacionales para la confirmación. Asimismo con la obtención de estos fragmentos con la secuenciación ya tenemos la confirmación de la presencia de estos virus que es la manera más fortalecida para generar desde la ONPF una alerta y la toma de decisiones necesaria para la introducción o no de estos materiales siguiendo por favor en el tema de FOQR4T Mateus muchas gracias este es el procedimiento general que se utiliza para FOQR4T para el tema de tejido vegetal es una extracción de ADN y si ya son plantas que están establecidas en cultivos o en la vigilancia que se va a hacer posterior de seguimiento posentrada pues se hace un aislamiento fúngico de manera que se observan si hay síntomas no síntomas y se van disgregando de esta manera para las diferentes pruebas que se realizan para obtener los mejores resultados en el caso de extracción de ADN a partir de tejidos si son sintomáticas se hace una PCR una detección por FOQR4T siguiendo el procedimiento de edicta y si son asintomáticas se utiliza una técnica mucho más sensible que es una QPCR una detección para FOQR4T de manera que vamos continuando con el procedimiento si es positivo o negativo para la confirmación de la presencia de este patógeno en las muestras que nos llegan a los cobratorios por aislamiento fúngico si no hay crecimiento pues es claramente negativo de manera que si hay crecimiento micelial se hace una extracción del ADN del micelio se hace una PCR una PCR primero por Fulsarionoxisporum luego una confirmación para CUENSE y se llega para una PCR de la raza de la raza tropical así mismo para confirmar se utiliza otra región asociada que es los genes SIX y con ello ya podemos tener una clara confirmación de la presencia de este patógeno en nuestras que nos llegan al laboratorio así mismo estamos implementando la estandarización de la técnica por LAMP ya descrita en varios artículos que nos permiten fortalecer este procedimiento siguiente por favor en el caso es muy importante pues evidenciar y mostrarles a ustedes los niveles las fases o los niveles diferentes de bioseguridad que se utilizan para la detección de foca R4T dependiendo pues de las muestras la fase 1 es el tránsito de muestras y la toma de muestras en campo cuando nosotros estamos o haciendo una vigilancia o una toma de muestras o centrada o en cultivos en la segunda fase es la contención del patógeno en el laboratorio en el cual el laboratorio de cuarentena vegetal que está llevando a cabo estas actividades en Colombia para el ICA pues tiene una infraestructura pues que está completamente aislada lejos de las zonas productoras y a su vez dentro de ellas pues aislada de una zona pues de de acceso rápido y la fase 3 dentro de las prácticas de inseguridad pues están asociadas en el uso de indumentarios ya completamente la manipulación del patógeno está asociada pues en la manipulación como tal del hongo la utilización de insumos de un único uso y la disposición de residuos asociados autoclaves absolutamente de todos los insumos utilizados y como tal también del material vegetal siguiente por favor por último y para la detección de la bacteria rastonia son anacearon rasados pues lo que se hace es directamente un aislamiento de esta bacteria de manera que desde allí ya estamos pues haciendo un sesgo de la presencia o ausencia de este patógeno si no crecen las características biológicas la determinación sepa patogénica o no patogénica de manera que una vez llegan los cortes los explantes o el material in vitro que se va a analizar o el seguimiento pues se hacen cortes de tejido como se muestra en la figura se hacen la siembra en medios específicos la purificación y una vez si sale algún tipo de crecimiento bacteriano pues se realiza hoy siguiente por favor Mateus nosotros utilizamos desde el ICA utilizamos una metodología descrita en ANSES para la detección de cepas patogénicas y no patogénicas de manera que para la cepa no patogénica se van a obtener dos bandas de diferentes tamaños y para la cepa patogénica que es la que realmente nos interesa pues identificar se encontraría una banda asociada fundamentalmente a la proteína putativa funcional KFRE con esto muchas pues debido a los tiempos y demás pues me gustaría a todos por su por su atención siguiente por favor Mateus Mateus por favor esta diapositiva pues creo que basado en pues en la explicación ya Mónica la explicó más claramente que yo entonces considero yo que la podemos saltar muchísimas gracias por su atención preguntas observaciones pues estaré muy atento pues a la a la al chat y pues nada mi correo es manuel.rodelo arrobaica.go.co por si tienen alguna duda muchísimas gracias y gracias muchas gracias gracias doctor Rodelo excelente presentación que ya tiene algunas preguntas en en la sección de preguntas y respuestas la última presentación de esta parte para ya pasar a los análisis colectivos está a cargo del maestro en ciencias Xavier Euseda además de amigos y de LOIRSA un excelente profesional que coordina muchas de las actividades de sanidad vegetal en OIRSA como entidad regional él nos va a presentar el procedimiento de referencia propuesto por el OIRSA para la introducción de materiales vegetales de musasias en sus países miembros Xavier 15 minutos para la presentación y adelante gracias doctora Esther Matius te quería molestar puedo proyectar desde mi computadora para ser un poquito más eficientes con él si don Xavier adelante ok me confirma si solo ponerla en modo presentación Xavier adelante me confirma si ya si la podemos ver adelante adelante ya ya se ve bien bueno muchísimas gracias a Fado por la por la invitación menos mal que somos amigos con con Esther Lilia que me dejó de últimos así que gracias Esther Lilia son bromas gracias también al Foro Mundial del Banano por la por la invitación en esta mañana voy a permitir presentar alguno uno de los procedimientos de referencia de la OIRSA para la introducción de materiales de musasias lógicamente lógicamente que la visión que tiene el OIRSA no solamente es presentarles o brindarles parte de lo que deberíamos tener como visión la visión del OIRSA es establecer en sus países miembros un sistema de producción de plantas sanas certificadas al momento de hoy o al día de hoy perdón el OIRSA y también el criterio personal no estamos promoviendo en cierta medida la introducción masiva de materiales de diferentes fuentes a los países de la región de la OIRSA en la actualidad estamos más que todo priorizando en acciones que vengan a fortalecer actividades de prevención ante la patología de fusarium raza tropical y lógicamente ante Wanchitop que ya mis antecedores ya han presentado bastante información relacionada a esta materia quería introducir primeramente este comentario para lógicamente hablar sobre el procedimiento de referencia de la OIRSA para sus países miembros como sabrán en la actualidad y lo hemos visto durante la sesión hay una alta fiebre con relación a la introducción de materiales en los diferentes países de bueno hablo por los países de la región de la OIRSA pero también lo podemos ver en la región latinoamericana en ese sentido también es un poco preocupante ver alguno de los países y con mucho respeto no voy a mencionar nombres tampoco que todavía no estamos capacitados o no tenemos la capacidad técnica en realidad para recibir dichos materiales vamos a generalmente la comunidad técnica científica que visita algunos de los países ya sea en Asia África o en Ocenía y nos enamoramos de algunos materiales que miramos en campo y prácticamente queremos hacer un copy page en nuestros lugares de origen vamos a presentar lo que en realidad es un sistema de producción de plantas sanas lógicamente esto está ahondado a la necesidad lógicamente que hay de poder introducir materiales pero esto es bajo una responsabilidad del sector cuando menciono del país responsabilidad del país no me estoy refiriendo únicamente a la ONPF a la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria o al sector oficial sino que me refiero a todo lo que son los actores de la cadena denomínense transnacionales exportadores comercializadores productores viveristas y un conjunto organismos internacionales también esto lo tenemos que ver como un pastel y es un pastel de responsabilidades en el cual cada uno de los actores dentro de la cadena tomamos nuestra cuota de responsabilidad en ese sentido también el OIRSA toma su responsabilidad dentro de la prevención de la llegada de este tipo de patología voy a avanzar rápido porque si el tiempo es un poquito corto bueno quería explicar sobre alguna de los factores reportados que determinan la emergencia de las plagas en este caso ya sean alertas o emergencias fitosanitarias la principal es la introducción en este caso es un factor antrópico en el sentido de que de forma accidental estamos introduciendo materiales materiales de reproducción y lógicamente esto por así decirlo vienen premiados en el sentido de que todavía no tenemos capacidad ciertas capacidades en los países para darle eficientemente que el material se puede introducir se pueda multiplicar y lógicamente se pueda distribuir al interno del país como OIRSA también y atendiendo una solicitud expresa por parte de los directores de sanidad vegetal de sus países miembros el cual indicaron que lo OIRSA estableciera o indicara o brindara lo que sería una directriz con relación a algunas medidas de bioseguridad para la introducción y movimiento de material de propagación de musácea cabe mencionar que los directores de sanidad vegetal indicaron en su momento que tenían un sinnúmero de solicitudes al interno de sus países de introducción de material de propagación de musácea vuelvo y repito sabemos que hay una alta fiebre por así decirlo de parte de los países latinoamericanos pero también como OIRSA recomendamos lógicamente al día de hoy dado que está ausente fusar un rastro tropical en sus países miembros priorizar en actividades de prevención lógicamente que hay algunas excepciones a nivel de la región hay un bastardo algunos institutos lógicamente que si están si estarían preparados que lo han venido haciendo durante años y son referentes mundiales denomínense aquí se voy a decir un par de nombres FIA Corbana en Costa Rica también ya lo hemos visto durante estos tres días y también algunos de los de los compañeros de Senacica por mencionar algunas instituciones que también son referentes en dicha materia lógicamente que al introducir un material hay un alto riesgo lógico de poder de forma accidental no digo que sea de forma deliberada de forma accidental de introducir otras patologías no voy a mencionar por factor tiempo las patologías que están indicadas dentro del del protocolo que ya se cuenta con del OIRSE en este caso es un protocolo elaborado por técnicos de alta calidad está el doctor Luis Pérez Vicente de Cuba también hay algunos compañeros de Colombia que participaron o participamos en esta en este documento y está prácticamente a ser publicado en los próximos en los próximos días solamente estamos esperando el aval por parte de los señores ministros de agricultura de los países miembros para poder publicarlo y compartirlo a los diferentes a los diferentes a los diferentes países lógicamente a las diferentes regiones ya con la compañera Mónica de Arrozavia sabíamos que ellos también tienen su propio protocolo también hay otros protocolos internacionales de referencia y aquí hay una tarea pendiente en el sentido de poder estandarizar todo este tipo de protocolos en este caso entendemos que lógicamente no solo es un protocolo sino que dentro de un protocolo son prácticamente 15 protocolos que conforman el documento en sí así que sería muy importante poder asociarnos con este tipo de protocolos que ya se cuenta del continente para sacar un solo protocolo a nivel continental esto sí sería muy valioso por parte de los países y lógicamente fortalecería los diferentes documentos que ya andan que ya están circulando en la región ok hablando ya del documento que estamos proponiendo como como región en este caso denomínese que es una directriz es una guía es un protocolo lógicamente cada uno de los países puede nacionalizarlo puede reglamentarlo puede normarlo según sea conveniente dentro de las acciones para la exclusión de plagas cuarentenarias endémicas ligadas lógicamente al movimiento de germoplasma son alrededor de 15 puntos lo quise resumir a 8 principalmente por el factor tiempo uno de los puntos rápidamente y ya se ha abordado durante la sesión es la facilidad que tiene el último en presentar que solamente indica lo que ya los antecedores mencionaron perdón el primer punto es el que el germoplasma debe ser obtenido perdón de fuentes seguras de las fuentes más seguras posibles en este caso ya es un tema que ya ha sido identificado ya hemos visto algunas fuentes seguras de germoplasma en el cual podemos obtenerlo lógicamente el segundo punto lo mencionó también Mónica es que este sea pase por un centro internacional de tránsito en este caso de Bélgica el cual es el referente a nivel mundial lógicamente se busca que no sea un país productor de musasea ya si vamos viendo cada vez el nivel de dificultad va aumentando según el la fase ya en la tercera fase ya aquí ya podemos ir viendo de que parte de la como decimos en el pueblo ya la es donde la mula votó a genaro en el sentido de que ya los países se le está solicitando lo que es una instalación de cuarentena por entrada bueno he estado viendo algunas de las preguntas en el chat también aquí quisiera detener un poco y poder devolver algunas de las preguntas a los participantes dentro de sus países contamos con una instalación de cuarentena por entrada como para ir pensando también en producir el material va a ser algo difícil que todos los países digan que sí entonces en ese sentido hacemos el llamado a atención para poder contar con este tipo de instalaciones básicas para poder obtener dicho material el cuarto punto es lógicamente verificar la sanidad de los materiales de origen las condiciones de bioseguridad en las instalaciones donde se producen generalmente porque en alguna de las ocasiones no realizamos esta supervisión en situ del material simplemente nos dejamos ir por la fiebre y no lo hacemos en este caso el documento también presenta un checklist o un listado de bioseguridad el cual indica que al momento de hacer estas visitas en situ en estos centros internacionales o fuentes seguras posibles de germoplasma se pueda verificar que en realidad se están contando con algunas medidas de bioseguridad el quinto punto es que lógicamente también ya el nivel de dificultad aquí va aumentando es que el germoplasma sea muestrado y analizado para todos los virus y bacterias conocidos de los patógenos transmisibles aquí es un punto muy importante porque como sabemos y aquí no quisiera ponerle sal o limón a la llaga e indicar que los países no cuentan con un servicio de diagnóstico confiable por supuesto que si tienen en cierta medida algunas patologías ya montadas o algunos protocolos de patologías pero no están todas en realidad tenemos que ir trabajando en estos puntos para poder visualizar o pensar en introducir materiales a nuestros países si en la actualidad estamos los países brindan un servicio de diagnóstico confiable para fusarium pero que para raza tropical pero que está pasando con bonchitop que está pasando con algunas patologías endémicas como ralstonia como erguinia en algunas ocasiones nos estamos quedando solamente con una con un diagnóstico de campo un diagnóstico visual que en realidad al final no tiene mayor validez al momento de certificar un material otro de los puntos es el lógicamente es el estudio de ARP aquí no me voy a detener ya la compañera Nancy Villegas amplió este tema el día de ayer el sexto son el tema de las medidas fitosanitarias basado lógicamente en el ARP en la actualidad el OIRSA ha desarrollado un análisis de riesgo de plagas para fusarium raza tropical pero que pasa con las demás patologías quien va a hacer la tarea de hacer el análisis de riesgo en este caso nosotros tenemos perdón como OIRSA toda la voluntad de realizarlo para las diferentes plagas de interés cuarentenario pero también necesitaríamos la colaboración de todos igual para otros insumos también nos ponemos a disposición de los demás para poder trabajar en cierta medida en equipo y el octavo de los principales puntos en este protocolo de bioseguridad lógicamente es dar seguimiento a todo el material introducido en este caso la responsabilidad del país vuelvo y repito son todos los actores no solamente es de introducir el material e indicar de que está sano y lo liberamos sino que quien va a dar el seguimiento quien va a dar el sistema de vigilancia quienes pueden brindar un sistema de alerta temprana con relación al material que ya una vez que ya esté en campo entonces en ese sentido serían los componentes principales del documento que sea parte de un sistema de producción de planta sana ahora bien no voy a indicar no me voy a tener mucho porque ya estoy casi al borde del límite del tiempo en lo que es un tema que es una planta sana en realidad si quisiéramos definir que es una planta sana es aquella que es capaz de realizar todas sus funciones al máximo de su capacidad genética además de estar libre de algunas patologías lógicamente de importancia económica o cuarentenaria en ese sentido y quisiera que también ustedes pensaran que sistemas de producción de planta sana conocemos en nuestros países no estoy hablando solamente de musasio sino que lo llamo a la reflexión y que pensemos cuál cultivo se nos viene a la mente en el cual analicemos ya vamos a ver los cinco componentes esenciales que debe de contener un sistema de producción de planta sana pero en realidad es muy poco digamos los ejemplos que podemos sacar de verdaderos sistemas de producción en este caso hablamos lógicamente de uno que ha ido a la vanguardia sea por lo mucho o lo poco que ha hecho el tema de los cítricos lógicamente por la amenaza del guanlongbing hay también otros sistemas digamos en el tema del cacao también hay unas iniciativas muy interesantes por parte de los también de los compañeros de la FIA en Honduras también hay unas iniciativas en el tema de aguacates pero en realidad todavía no tenemos no tenemos cerrado el sistema de producción ahora bien usted me pregunta en la actualidad en qué están basados y ahora si entramos al tema de musasias en qué están basados principalmente los sistemas de producción de planta sana pues en realidad están basados en un acto de fe un acto de fe porque el que me venda la planta no es una planta certificada es una planta que yo tengo que confiar cuál es la variedad o el clon porque me lo está diciendo el que me la está vendiendo y en el tema de la sanidad o fitosanidad ni digamos si se ve verde la compro y el que me la está vendiendo me dice que está sana tengo que confiar en ello en la actualidad yo pienso que al nivel que estamos no podemos basarnos en lo que son actos de fe sino que nos tenemos que basar en un verdadero y real sistema de producción de planta sana el cual es un sistema de producción integral es riguroso lógicamente está normado o reglamentado y está constituido por etapas en este caso es un conjunto de etapas pero quisiera mencionar cinco esencialmente ya para casi para finalizar lo primero que es aquí donde entra el protocolo de bioseguridad de importación de materiales es que tienen que estar definidos los procesos de importación análisis de riesgo medidas fitosanitarias el protocolo de bioseguridad el segundo punto que tenemos que contemplar para el sistema que lógicamente es a donde tenemos que aspirar todos no solamente quedarnos en el primer paso es distribuidos los materiales el cómo vamos a brindar el servicio de diagnóstico en este caso tenemos que contar con capacidad para para brindar un servicio de diagnóstico confiable para las diferentes patologías lógicamente que en este segundo punto tienen que estar establecidos todos los requisitos fitosanitarios para la producción es decir tenemos que establecer cuáles son las reglas claras del juego en medidas de bioseguridad en materia de producción de plantas sanas el tercero bueno ya estoy escuchando a la doctora Esther Lilia pero dado que me dejó de último voy a abusar de la confianza el tercer punto es que todo el material que se esté produciendo ya estoy hablando a nivel nacional tiene que brindarse un sistema de trazabilidad en la actualidad no quisiera ahondar en este tema ya todos sabemos los beneficios que brinda un sistema de trazabilidad en la actualidad el OIRS estamos haciendo algunos trabajos en el tema de producción de plantas sanas en algunos cultivos y quisiéramos también homologarlo para lo que es musácea el cuarto punto ya casi para finalizar es que tiene que contar con un sistema el cuarto punto es un sistema de certificación por parte de la autoridad es decir que toda planta que sale o que ya está lista para plantar tiene que ir certificada de que va libre de las 10 8 12 patologías que la misma norma me tiene que establecer y por último que todas las características genotípicas o fenotípicas se deben de mantener una vez establecidas en campo y que lógicamente dichas características se tienen que permanecer en el tiempo es decir que aquí juega un rol muy importante el tema de vigilancia fitosanitaria hemos visto que en algunos de los países se ha delegado prácticamente esa función en el tema de musasias al sector privado y es un conjunto de responsabilidades como lo mencioné anteriormente y por último ya para concluir el sistema de producción de plantas sanas ofrece una gran oportunidad debido a su rol frente a amenazas fitosanitarias y lógicamente este es el primer paso para una verdadera seguridad alimentaria y nutricional y evitar lógicamente algunos deterioros de la estructura económica de los países quisiera dejarlo hasta aquí porque el tiempo es nuestro peor enemigo y gracias por las atenciones muchísimas gracias Javier y tenemos algunas preguntas no creo que todas las podamos evacuar pero si hay alguna importante que quisiera que los tres panelistas de esta segunda parte pudieran responder se trata de si los procesos de cuarentena deben emplearse solo para materiales de investigación o para materiales vegetales que se introduzcan porque son promisorios o porque van a ser utilizados con otros fines y al respecto no solo la cuarentena sino el diagnóstico de esas plantas aunque vengan con algún tipo de certificación por favor adelante con esta pregunta yo creo que tanto Mónica como Manuel como Javier podrían dar sus opiniones al respecto adelante Mónica o Rodelo pues Esther nosotros consideramos que todos los materiales siempre y cuando tengamos no tengamos controlado y vigilado todo su proceso de producción no solo con certificado sino incluso con visitas en el sitio de origen debería pasar por una cuarentena posentrada y todo el diagnóstico por supuesto tiene que estar a cargo de la ONPF en el caso de Agrosavia Agrosavia está haciendo todo su proceso dentro del marco de sus procesos de investigación pero también hemos abierto la puerta a que ese proceso cuarentenario lo hacemos para apoyar a los gremios a quienes tienen interés de introducir su material pero Agrosavia hace todo el proceso de cuarentena y diseñó los protocolos y diseñó todo digamos que ese análisis de riesgos con el ICA pero quien nos vigila es el ICA y quien vigilará todo el proceso de la estación como los diagnósticos que se van a hacer será el ICA yo creo que es muy clara la respuesta Rodelo ¿quiere usted incluir algo más? si yo al respecto a eso yo considero que ya está ya está claramente definido en diferentes instancias la IPPC lo describe muy bien las normas fitosanitarias las las normas de protección fitosanitaria y de las medidas fitosanitarias son una son una muy buena guía para hacer ese tipo de cosas y lo fundamental es un análisis de riesgos de plagas dependiendo de la vida de ingreso es muy distinto tener plántulas in vitro a que lleguen semillas los patógenos asociados a cada uno de esos materiales son distintos por esa razón es fundamental realizar un análisis una ARP un análisis de riesgos de plagas asociados a negociaciones bilaterales entre los países y esa labor es fundamental por la CELICA la definición de una plaga o una plaga cuarentenaria una plaga controlada y que entre a control oficial tiene que pasar por una ARP de manera que eso ya está descrito en las normas internacionales de medidas de fitosanitarias en las NIM de manera que es una invitación también a que a partir de esa información basada en la IPPC y en la OMC en el Organismo Mundial del Comercio ya está definido todos los alcances de la ONPF como tal para la definición de estos aspectos de manera que la única herramienta que tiene la ONPF para identificar que después de una postentrada o cuáles entran o qué patógenos entrarían en una cuarentena y una evaluación postentrada de una cuarentena estricta pues está regida por esa herramienta tan fundamental como el análisis de riesgos de plagas muchas gracias y ahí hay también algunas preguntas relacionadas con el tipo de plántulas que se reciben si de plántulas en vitro plántulas endurecidas enraizadas en sustrato así que una respuesta rápida Mónica adelante por ningún motivo podemos transportar material entre países tengan o no tengan foco tengan lo que quieran con sustratos o sea solamente material en vitro donde estamos seguras que el agar no va a permitir el desarrollo de ningún patógeno incluso en el mismo proceso de transporte se vería cualquier daño y entonces podemos eliminarlo ni el traslado directo a campo no no tampoco lo que se recomendaría es tener el presidente lo mencionó también Javier o sea la alerta que eso nos está generando es que tenemos problemas de producción de semilla en todos los países y hay que generar unos modelos de producción de semilla como mínimo mientras llegamos al proceso de certificación limpios y un proceso que también esté acompañado de las ONPF revisando la parte sanitaria para otros sistemas se ha logrado y yo creo que es el momento de que Musasias lo haga también hay algunos comentarios de si las plantas obtenidas por cultivo de meristema se infectan en campo eso es normal porque ellas no son resistentes ahora la última pregunta es si ustedes consideran que este procedimiento puede llegarse a armonizar en sus regiones o en las regiones o si podemos nosotros aspirar a un apoyo de aquellos países más fuertes en cuanto a cuarentena intermedia como se tiene por ejemplo en Europa con el CIRAT una consideración sobre esto por parte de Mónica de Agrosavia de Lica probablemente de Camilo y con eso terminamos con Javier por supuesto adelante yo creo que sí creo que sí y de hecho sería muy necesario nosotros hemos estado hablando con el doctor Miguel Ángel Dita una de las apuestas de Miguel Ángel y de todo el grupo de la alianza es tener una digamos que una una estrategia regional que nos permita responder a estas cosas por supuesto varias entidades tienen la capacidad pero incluso hemos pensado que a través de CIRAT Biodiversity puede tenerse un espacio donde tengamos materiales y se pueda cumplir todos los protocolos hay que entender también que los países hemos actuado de acuerdo pues a los momentos todos los momentos históricos a Colombia le tocó reaccionar muy rápido y buscar pues una estrategia para poder facilitar la entrada de los materiales pero yo sí creería lo mencionaba también Javier en su exposición que es momento de que nos unamos que revisemos digamos que tenemos puntos de encuentro en todo momento con el protocolo que presentó por ejemplo Javier sé que Ecuador también tiene unos puntos de encuentro con este mismo protocolo y entonces cómo generar una cosa regional que nos permita pues ser más eficientes tiene apagado el micrófono Starlil alguna otra anotación que ustedes quieran hacer para si no pasar a las reflexiones finales yo al respecto quería comentar que para el tema de FOC desde Colombia se está desarrollando desde el ICA una invitación a todos principalmente a la comunidad de la camping que es como la más cercana a nivel regional y una invitación a OIRSA para la participación en el primer pruebas interlaboratoria estamos en ese diseño estamos en eso próximamente ya van dos veces en diferentes escenarios que lo que lo que lo anuncio tengo la autorización para hacerlo y que próximamente pues basado en estas actividades que estamos desarrollando podríamos gestionar la invitación a las diferentes ONPFs y no solamente a nivel CAN que sería lo más cercano regionalmente sino también a Centroamérica en el tema de la OIRSA y muy posiblemente pues a invitaciones internacionales que nos gustaría que si están de alguna manera interesados aquí los asistentes y representan pues algunas ONPFs a nivel en diferentes países Filipinas Australia si les gustaría participar en este evento nos envíasen su invitación pues puede ser canalizado por Ester o por los contactos que tenemos en este evento para poderte consolidar esa información y generar pues la dinámica respectiva para esta actividad para estas pruebas interlaboratoria que se están diseñando desde la ONPF de Colombia muchísimas gracias porque es una información relevante y yo creo que sería muy adecuada ¿Está bien? Sí, ya para finalizar y abusando del tiempo totalmente de acuerdo con Manuel y Mónica yo pienso que además de las instituciones amigas también somos técnicos amigos en el sentido de que no hay ningún tipo de celo profesional de decir que mi protocolo es el mejor el de ellos tiene mejores cosas pienso que estamos entre profesionales y estamos también en poder ayudar al sector entonces en ese sentido ponemos a disposición el documento esperamos también que por medio ya sea del comando fitosanitario por medio de los diferentes técnicos científicos de TIE internacional podamos ahondar en la revisión del documento cabe mencionar que el 18 y 19 de agosto tenemos una reunión con el comando y es parte del tema de poder estandarizar este tipo de protocolo así que estaríamos invitando a varios de los compañeros que están presentes en la reunión para ver si nos puedan nos puedan acompañar en esta en esta reunión gracias entonces muy buenas dos últimas noticias ya antes de dar la palabra para que se cierre esta jornada que estoy contenta porque mucha gente dice que ha sido muy fructífera yo quisiera llamar a algunos de los ponentes para algunas reflexiones muy cortas finales sé que Miguel Ángel Vita está y el doctor Adolfo Martínez también querían dejarnos algunos mensajes si es posible les doy la palabra adelante quien empieza Gustavo Adolfo bueno como que llegué primero yo adelante mire pues yo he estado participando aquí estos tres días y y veo el gran esfuerzo que están poniendo todas las instituciones y los países para seguir trabajando en contención identificación y demás sin embargo sabemos que a largo plazo la solución va a ser variedad de resistentes solo hubo tres presentaciones de genética la de Australia la de Francia y la nuestra es muy poco hacer mejoramiento genético en banano y plátano es bastante difícil complicado y largo es como palma africana son años que se llevan desarrollar una nueva variedad con banano yo digo estamos cerca tanto Australia como nosotros estamos bastante cerca los materiales que hemos producido son de muy buena calidad tienen muy buena resistencia a las enfermedades nuestras y esperamos que se confirme pronto la resistencia a fusario que tienen genes de resistencia a fusario ya incluidos me preocupa mucho que nadie está haciendo nada con plátano el 90% del banano que se produce en América Latina es de exportación obviamente genera mucho empleo le da trabajo a gente de bajos recursos y demás económicamente es muy importante pero como consumo doméstico necesitamos plátano y con plátano no estamos haciendo nada los únicos plátanos nosotros hicimos dos plátanos o tres FIA 20 21 y 22 están en Colombia están en varios sitios y yo le diría a Glosavia si quieren hacer algo por el plátano aunque sea modesto esas variedades están en Armenia las pueden llevar de Armenia a la Guajira a ver si resisten o no una de ellas tiene el diploide resistente a raza 4 es el 3142 el FIA 21 los otros dos tienen otros diploides con resistencia pero sería bueno que los evaluaran ya están en Colombia no necesitamos hacer mucho ni permiso ni nada y son de dominio público y de banano también tiene el FIA 17 que también tiene resistencia a fusario y también lo podrían evaluar de una vez y ese es un banano muy bueno muy productivo tiene resistencia a cegatoca negra y es muy apropiado para consumo doméstico no sirve para exportación por su post cosecha pero para consumo doméstico esos dos productos son muy buenos muchas gracias doctor Martínez esta presentación está orientada a contarles solamente pues los aspectos claves pero de la importación pero en otros escenarios yo les he contado pues lo que proyectamos en la agenda de investigación y de hecho iniciamos pruebas de resistencia de nuestros tres materiales principales de plátano en condiciones de la Guajira muy pronto en unas semanas ya estamos construyendo pues la última infraestructura que nos faltaba en este caso están Dominico Dominico Artón y Dominico Artón a evaluación y con otros bananos y en una siguiente fase precisamente vamos a revisar nuestro banco de germoplasma que como usted lo dice no está solamente en Armenia nosotros tenemos una copia de esos materiales en nuestra estación de investigación en el CEI Palmira y bueno ya que usted lo comenta aquí pues esa selección de qué vamos a evaluar lo va a tener muy en cuenta para llamarlo cuando vayamos a hacer esa selección de qué vamos a evaluar muchas gracias Mónica tenemos Gustavo estaba por ahí Gustavo algún otro mensaje Miguel Ángel y Gustavo por favor y con eso creo que terminamos antes de cerrar adelante gracias rapiditos disculpa Gustavo adelante por favor no no adelante tú Miguel por favor no por favor Gustavo después yo termino gracias dale Gustavo cortico listo no no yo quería pues hacer una pequeña reflexión y es que en las inquietudes en las preguntas se planteaba dos temas que para mí son esenciales el tema de calidad de semilla y recordar que la calidad de semilla alineado lo que nos comentaba Xavier pues tiene unos componentes y entonces es la calidad genética la calidad fisiológica la calidad sanitaria la calidad física y todas las aproximaciones que hagamos de estrategias para mejorar la calidad de semilla forma parte de un manejo integrado también de FOGR4T y el segundo aspecto era que en la parte de biocontrol muchas preguntas iban hacia si eso era curativo entonces bueno lamentablemente en algunos casos toca hacerlo así porque nos damos cuenta que tenemos un patógeno pero lo ideal es que estas estrategias y las lecciones aprendidas que ya tenemos en los países donde enfrentamos esta problemática pues la vayan haciendo los agricultores la vayan conociendo se vayan concientizando y la vayan adoptando para mejorar entonces la salud y la calidad de esos suelos en función a ese uso de consorcios microbianos microorganismos benéficos en fin como quisiéramos llamarlo pero que ayudan a mitigar también la problema esa era mi reflexión y muchas gracias a todos muchas gracias Gustavo muy importante esa reflexión adelante Miguel no rápidamente gracias Esther solamente felicitarlos a todos y agradecer a todo el mundo por la participación por las presentaciones la reflexión final es lo siguiente a mí me gustó mucho el planteamiento que hizo Adolfo en relación a variedades resistentes que están cerca pero todavía quizás no estén cuando estén probablemente tengan algunas restricciones en términos de propiedad intelectual lo cual es entendible en lo que eso llega es muy importante todavía seguir con el principio de exclusión cuidar lo que ya tenemos y fortalecer las capacidades de diagnóstico y entender cómo manejar focos yo creo que son trabajos paralelos y que debemos ir trabajando de esa manera todavía para la región el principio de exclusión debemos fortalecerlo y para eso las capacidades de vigilancia y diagnóstico fitosanitario son importantes lógicamente y totalmente de acuerdo con el doctor Adolfo sin olvidarnos de que las variedades son claves para este proceso de manejo integrado de la enfermedad muchísimas gracias a usted cerramos la reflexión ¿tiene cerrar el micrófono? no se escucha la costumbre le doy la palabra a Raisa Oficial de Agricultura y líder del proyecto de emergencia en América Latina para la raza 4 tropical que va a cerrar esta jornada por mi parte les doy muchísimas gracias las ponencias los tres días han sido excelentes lo cual agradezco y a todos los participantes hasta luego y adelante Raisa con el final de la jornada bueno muchas gracias Esther realmente para nosotros es o sea más que cierre y con las excelentes reflexiones del día de hoy con los intercambios bueno reiterar que esto forma parte obviamente de todo este programa que venimos desarrollando en América Latina por la emergencia de ante la amenaza ¿no? de FOC R4T muy importante que no solo es o sea además de la gran contribución de FAO es una gran alianza con todas las ORPF de nuestra región las ONPF de nuestra región el sector privado que ha sido clave también en este aprendizaje que llevamos a partir de no solo de la presencia porque se venía trabajando con anterioridad obviamente nos unimos en esta jornada a partir de nuestro proyecto con el Foro Mundial de Bananos y con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que agradecemos muchísimo en esta articulación para llevar a cabo este taller como marco de nuestro proyecto de emergencia para la región han sido días de grandes reflexiones con temas obviamente que aún nos queda muchísimo por avanzar pero también tengo que decir que tanto a nivel global por las exposiciones que se han hecho como de nuestra región de América Latina y Caribe se ven los resultados que hoy tenemos a partir de las propias investigaciones realizadas en nuestra región gracias a todos los panelistas por las excelentes presentaciones a los que nos acompañaron por mantener ese chat en un continuo intercambio de aprendizaje con nuestros panelistas de igualmente una vez más agradecemos a nuestros colegas de Colombia nuestro país donde primero se detectó FOC en América Latina y Caribe y que realmente ha sido sus aportes muy valiosos para nuestra región para nuestros países de nuestra región para el intercambio que hemos establecido en nuestra región así como a nivel global nosotros seguiremos articulados tanto sector público privado la academia y los organismos internacionales para avanzar en temas de diagnóstico en temas de manejo en todos los temas relacionados con la bioseguridad que han jugado un papel fundamental en los análisis que hemos tenido en nuestra región y así como también obviamente fortalecer muchísimo a nuestros pequeños productores hay grandes retos tres días que se mencionó muchísimo fortalecer también todo no solo para bananos sino para plátanos creo que esto está saliendo constantemente en todos los talleres que venimos realizando en nuestra región y bueno decirles a todos que en el marco de nuestra de nuestra plataforma de FAO es uno de nuestros rubros fundamentales bananos y plátanos y obviamente para tener una mejor nutrición una mejor producción y una mejor vida gracias a todos por estos tres días incansables de conexión muchas gracias Esther por tu moderación por tu paciencia y por saber conducir el taller hasta luego colegas que tengan un excelente día y nos estaremos viendo obviamente tenemos muchas tareas todavía que desarrollar en nuestra región gracias hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias a todos